exánime por pesado, exánime, voy a piquearte un exánime, que no lo piqueo nunca, un exánime por pesado, vale, por invocaciones para completar la misión, hay bestias y no muertos, venga, me va a servir, un exánime por pesado. Y vete a Celta, muchísimas gracias por esa suscripción por los 6 meses, tío, muchas, muchas, muchas gracias por el apoyazo, se agradece de corazón, jope. ¿Qué prefiero, la nueva bestia o el 3-1? Es que la salida con bestias, pero este te renace una mierda. Pero también es verdad que este puede hacer más daño, creo, o tiene más posibilidades de pegar 3. Por ese punto de asco voy a hacerlo así, ¿vale, chicos? No lo sé, depende de lo que lleve. No muerto y le pone a renacer esta rota, a este le cascamos 3. Nice, nice, nice. Pero con el otro también le casca las 3 a este tío, a este tío le casca las 3, sí. Es congelable. Con esto a la derecha es congelable. Mira Toki, tío, ha vuelto en forma de chapa. Con esto a la derecha es congelable, si no, nunca, pero esto te puede permitir curvar. El tema es, subes al 2 para comprar fichas del 1. Ese es el tema. Subes al 2 para comprar fichas del 1 para hacerte un triple rápido. Vamos a decirle que sí, ¿vale? Vamos a decirle que sí. Que un turnito sí. Es muy bueno, es muy bueno si sale la de... Es extremadamente bueno si sale la de llevarte fichas a mano. La misión esa. Porque haces el triple, tío, eso es. Esa es, esa es, esa es. Grandemente piensan igual. Esa es la play si sale. Y bueno, si sale últimos alientos también vamos bien, ¿vale? Y jugar spells lo que dice es ahorita. Hay un par de cositas ahí de esta play que es muy buena. Entonces, bueno, eso sí, te vas a comprometer a comprar unos un turno. Y si no, igual hago un triple del 3 y a tomar por culo, ¿eh? Sin esto nunca lo hago, tener este hechizo. Que por cierto, menudo mojón. Me dio el rey mojón el hechizo, pero bueno. Igual le llego a sacar el valor de un dragón, ¿eh? Seguramente sí. Repito, es que casi siempre es triple del 3, ¿eh? Es que no me voy a poner a gridear esto. Oye, si te empiezan a salir unas cosas muy buenas por la derecha y muy comprables, pues todavía. Pero tendría que ser como una fantasía. Si no, haces el triple del 3 y a seguir jugando. Hacer triple del 3 es... Es mucho mejor hacer triple del 4. Pero a ver cómo llego. Me parece mucho mejor el triple del 4 en este mundo que en el del 3. O sea, creo que hay un salto de calidad. Más fuerte casi incluso que el del 4 al 5 ahora mismo. Pero es que en el 3 no hay nada. O sea, en el 3 es una repartida de pólvora o... No sé. Este te gana. Bueno, no lo tengo tan claro, en verdad. Solo llevo una herraza. Si esto pone herraza, sí. Bien, bien. No, no te gana. No te gana nunca. Nice, traves. Te la juegas ahora, la misión, tío. Clava una misión buena, cabrón. Una misión que se saca rápido si es que lo tienes. Uf, este chito es buenísimo también. Imagino que es uno. ¿Cuál es tu próxima jugada? Imagino. Por descarte. Pero terrible, ¿eh? Cero sinérgico con el héroe, con la play o con lo que sea que queríamos hacer. Quizá pille el 1-4 y esto, este turno. Me apañe por ahí, intente sacar un 4 a la vuelta. Venga. Algo habrá que piquear, ¿vale? Y ni tan siquiera fácil de completar, pero... Es la que ha tocado, yo qué sé. Hostia, teniendo esto aquí me da unas ganas de hacer prelaíto que lo flipas. Es que prelaíto con la misión que tenemos... Obviamente es brutal. Renacer aquí, ¿no? Renazo un 2-1, pues ya está. Pues el mejor de los casos. Voy a intentar colgarme un 5, ¿eh? Voy a intentar... A ver, un Nanubarak. Vamos a ver qué salga en la... Es que un Nanubarak también es bueno, ¿eh? Orientarla a los muertos es ahora mismo el punto que un héroe... Que no va mal con los muertos... Pues vamos a intentar ir por ahí. Literalmente todo el mundo con Irel. Limpiamos las fichas que podamos y salimos de aquí corriendo. Es que no tienes tempo, no tienes tempo. ¿Podemos matar a la propia Irel? Con suerte está el dragón. ¡Qué bien! ¡Qué bien! De 4-8-4, qué bien. Qué trades más buenos. En esta partida hemos ya hecho un par de rondas de trades buenos. Claro, aquí había que tomar la decisión de si... Hacer un 5 o no. Pero... Hay que hacerlo ya. Esta parte es muy fea. Vamos a hacerlo ya, ¿vale? Vamos a hacer un 4. Una Nanubarak sería ideal. Una patata con pintora en el lobby. Ojo que el render tampoco es malo, ni el bailarín tan siquiera. Vamos a pensar esto. Tenemos 30 segundos. Patata pintora, juegas en tier 3. Puedes hacer cositas con esto y las gemas. Cualquier último aliento de bufar gemas. Cositas así. La otra opción es render. Más valiente, obvio. Voy a jugar un render. Con un pelín de dudas, entre una y otra. Con un pelín de dudas. Pero me he decidido por render, ¿ok? Vale. Vamos a ver. Sí, sale el no muerto que da... El no muerto tier 3. Lo pillamos siempre, claro. Pero bueno. Ojalá salga, vaya. Ojalá salga. Ok. Ok. Qué bonito todo esto. Aquí el porcentaje da gusto, ¿eh? Poco porcentaje estoy sacando como este estos días. Así que el porcentaje me permito disfrutarlo. Da mucho gusto este porcentaje. Y además le vamos a pegar bellísimo con render. Es subir. Es subir. Ha generado fichas. ¿Cuánto falta? Están como 40 de ataque. Yo no sé cuándo voy a completar esto. Repito. Y sale una nubara. Un prelaíto. El tier 3 no muerto. Veo la luz. Estamos de acuerdo en eso. Pero hostia. Hasta que salga... No veo una mierda. Vale. Paramos aquí. ¿Qué es mejor? ¿Vender 2 por la pirata o comprar hechizo a mano y punto? Giro no, ¿no? Giro no. ¿Es vender 2 por la pirata o comprar hechizo a mano y punto? ¿Vender 2 por la pirata sería seguramente estas 2? No creo que te va a dejar el dragón. Seguramente estas 2. Seguramente estas 2 mejor. También es verdad que quitar la pirata es quizá mejor quitar esto porque este te puede dar la pirata. Sí, creo que tiene sentido. Es que a nubarak renacer sería brutal. ¿Pero a ver quién cojones saca a nubarak? Ay, rilak. Podría molar algo de rilak. Es que con reyes anime todo ese compo de últimos salientos y tal molan mucho. Pero que hay que sacarlas. Hay que... A nubarak renacer. Mola. Rilak renacer jugando en torno a esto también incluso. Mola. Sí, ¿no? Lo de rilak imagino pique master que va por no vender esto. Tiene sentido. Vale, te llevas un horito con rendel y doble. Doble hirel no vamos a competir. Mira, este sí que tiene rilak el cabrón. Yo ya he hecho un triple del 4 e intenté sacar eso. Pero bueno, hay un rendel. Bueno. Que no es un desastre pero no estar ciclando una barbaridad obviamente. Como podrías estar haciendo con una nubarak o un rilak. Te pega unos interesantes este pago, ¿eh? Bueno, y eso que has matado cosas, ¿eh? Que has matado cosas que podrían no haber matado una mierda. Sí, sí. No, no, no. Esta partida está estradeando. Madre mía. Soy consciente de los trades que estamos haciendo. Madre mía. Que me pegue 8 es una caricia. Una caricia chiquita. O sea, es el mejor de los cards posible prácticamente. Yo he visto unos trades muy buenos. Sin tener general ufano, pues entrará esto. Sigue, voy a entrar al 6-2. Es que tengo claro cuál es mi plan. Me parece que necesito que el juego me dé palmadita la espalda. Que me diga, coño, mira, sí. No puedo coger doble esto, joder. Es doble porro. Vamos a meter otro giro. Tengo para girar más. Tengo todavía otro giro. Voy a llegar incluso a completar, pero tengo todavía otro giro. Vamos a echarlo. Llego a completar, tíos. Voy a piquear dragón. Creo que un pelín mejor. Creo y se lo creo. Aunque con el otro podías llegar a comer. No sé. No sé muy bien, vale. Vamos a ver qué tal. Joder, otro con doble Irel, tío. Pero qué pasa aquí con las Irel, tío. Las estaban regalando, macho. Madre mía. Es que es claro. Si no te toca Irel y el rival lleva Irel, es imposible ir tan tempo como él, macho. Y bueno, casi que llegamos, entre comillas. Yo entiendo que un tío no haya sabido doble Irel, pero que literal a todos los tíos que me estén enfrentando tengan la maldita doble Irel me parece una barbaridad. Matar el Bran es alegría. Es que no puedo decir mucho más. Y los trades de nuevo muy buenos. Tan buenos que le vamos a empatar o ganar. Empatar. Pero es que, macho. Es que literal todos con doble Irel, macho. Qué barbaridad. Antes es que me pegaba de 6 a 14. Este también tenía un 54 de cascarme. Esto lo voy a pillar para asegurar, ¿vale? Seguramente he completado igual. Pero bueno, aseguramos. ¿Qué haces? ¿Qué cojones he cogido? Vale, es buena. Se acabó. Ya con esto lo tenemos. La próxima que compramos de turno es doble. Tanto carta como esbirro. Si no me equivoco, sea como hechizo como esbirro. Doble a Nubarak. ¡Triple! Madre mía. Qué difícil me lo pones, jovecito. Es que es mejor doble a Nubarak. El triple a la vuelta, si quieres. Es que ahora mismo es mucho mejor doble a Nubarak. El triple, si te apetece, te lo haces a la vuelta, tío. Pero es doble a Nubarak. Claro, el triple a la vuelta un 6, si queremos. Si va bien el turno. Me voy a comerme esto. Si me lo como con Renacer, ¿tiene efecto? ¿Alguien está seguro? Si me lo como con Renacer, ¿tiene efecto? Sí, ¿no? O sea, el anime está cheto con esto. Ah, igual no tenía que haber vendido esto. Bueno, sí, sí. Es que si no lo ha llegado. Pues me voy a comer este, ¿vale? Me podría comer un Anu, pero me voy a comer este. Me he equivocado. Me he equivocado, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Para la vuelta lo testeamos bien, ¿vale? Se le he metido otra cosa, ¿verdad? O sea, me he rayado de cerrar el turno rápido y se le he metido otra cosa. Se le he metido mal, ¿no? A ver si se va a rayar el juego. A veces se raya el juego, ¿eh? Yo creo que habrá sido mi error porque he hecho el turno muy rápido. Pero tampoco me extrañaría que sí. Se le he metido a Nubarak, creo, ¿vale? En plan, me voy a renacer a la otra. Yo me creo que haya sido error mío, ¿vale? Tampoco me sorprendería que hubiera sido el juego, ¿vale? Pero sí, sí, sí. Estoy seguro de que ha sido error mío. ¡Loyan! Muchas gracias por los 40 meses, bonito. Se agradece muchísimo, muchísimo, muchísimo la suscripción. Que está muy bien, ¿eh? Igualmente. Y le hemos ganado. Este turno lo hacemos bien, ¿eh? No os preocupéis, que este turno me ha comido mucho el tiempo. No es grave en ningún caso, ¿eh? O sea, me refiero al final de los ataques. Y con otro Nubarak sería triple si lo sacas de primeras. Esto es Falange por si Kel'Thuzad o Especialista por Especialista. Ahora sí que vamos a hacer la play siempre. No sé si... ¡Uff! Ahora veré que me como. Ah, no, si ahora no como nada. Este turno no como nada. ¿Qué cojones voy a comer este turno? Este turno, bueno, pues mira, me queda el Renacer, la vida. Pero sí, este primero y después a Nubarak pudiendo pillar Renacer. Creo que es Especialista. Creo que me gusta más. Falange creo que no la necesito. Y bueno, si sale que el Tuzad y no tenemos Falange ni Morows, pues ya lloraremos. Pión, 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 pión. El Renacer aquí se lo meto siempre a esta colocándola primero. Es que me gusta más. Es que necesito invocaciones, ¿eh? No puedo ir tampoco a voleo. La play era siempre la esta, ¿vale? Pero tampoco es grave comerte lo otro, entre comillas. Aunque mejor habérmelo comido con Renacer. No sé si me explico. Siempre te llevaremos en el corazón. Muchas gracias, Lavaraz, por esa raid, tío. Bienvenidos los 21. Dios, Lavaraz, muchísimas gracias por la raid. Bienvenidos todos, chicos. Estamos jugando campitos de batalla, como podréis ver. Estamos jugando una compueno muerto sin cagarnos mucho encima de si lo conseguimos. Bienvenidos todos, chicos. Hay un 50% que el Renacer vaya a Nubarak. Bueno, 50% sin contar el que pueda ir aquí. Bueno, confía en nosotros. Joder, macho. Joder, macho. Es que es increíble. Transicionan las... Vale, mira, esto está muy bien. Transicionan las Irel y sacan dos de estos, macho. Es increíble. No voy a dejar de ir contra gente de tempo esta partida, tío. Qué barbaridad. Ya, ya, claro. Como para no. Y a sumo 15, imagino. No hay mucho más que decir aquí. Va con el... La compu más tempo. He visto últimamente, macho. Qué barbaridad. Mira, y se mueren tres a turno nueve. Y me dan el muerto. Y me dan una tortoliana. Qué barbaridad. De bueno. Yo esto ya no confío en otra movida de Rilaco, cosas así. Sí. Vamos a subir seguro, ¿eh? El HP no lo cambio, obviamente. Y apuesta contra muerto. Esto está muy bien, ¿eh? Respiramos. Esto por HP. Yo por sugerir ideas que no sé. Me da miedo el muerto. A priori no. Tampoco quiero yo oír exceso de confianza. XD. Pero a priori no me da miedo el muerto. Hombre, la play es clara. Es esto por aquí. Vamos a ver qué nos da el espía. Un oro, imagino. Vamos a aplicar esto por acá. Vale. El tema aquí con el HP es que se hace primero el último aliento antes que el renacer. Entonces no le quieres meter renacer nunca a tu primera ficha porque no va a renacer. De hecho, este no va a renacer. Salvo que la primera ficha se muera antes. Entonces, teniendo en cuenta eso. Yo diría que renacera. Me puedo ganar. Al prelaíto para asegurarnos ni peo. Buf. Yo creo que teniendo a Nubara aquí momificadora. Esa Nubara como momificadora siempre por el valor directo que le sacas. Se voy a poner a la invocadora colocando la tercera. Es que que no renazca sería una putada. Y colocar la segunda tampoco me asegura que renaz. Vamos a hacerlo así. Al final creo que es la manera más safe de ganar. Me jode no bufar a Nubara contra el muerto. Pero es que no me fío de ganarle. Es que no me veo fuerte. Al final de este turno prácticamente solo he subido. No me veo fuerte de que diga. Dios, voy loquísimo. Revienta al que sea. Bueno, me subí y he cogido un premio. No voy fuerte. Lo que es ir fuerte. O sea, ridículo no vamos. Pero no vamos fuerte. Ah, la toma un premio. No vamos fuerte lo que es ir fuerte. Entonces la parte de ciclar mola mucho. Pero mola mal la parte de no morirse. Buen traje. Vale, vale, vale. Que cicle gemas. Salvamos la muerte. Y pues sí. Pues sacrificamos la parte del... Ha muerto este turno. Sacrificamos la parte del bufar. Pero es que... Hostia, es que voy con el agua al cuello. La primera ficha la pillamos dos veces. Es triple prelado. No puedo decirle que no a triple prelado. Sea reyes anime y sea lo que sea. Yo no puedo decirle que no a triple prelado ahora mismo. Sacaremos estos dos e intentaremos meter invocaciones. Evidentemente ese también será. Se puede ir también el Anubarak. De primeras. No creo que estemos por aquí. No sé. No sé. No, no creo que estemos por aquí. No. Pisotón. Hombre, vamos a triplearlo. Y luego ya vemos que hacemos con él. Pero sí, vamos a triplearlo de primeras. A Nubarak con Renacer. Prometo que está yéndole a lío. Eh, perdón. Es que el Duzas con Renacer. A Nubarak congelado a la vuelta ahora. Es que es muy greedy todo esto. Para hasta la 13 de vida. Es que no se puede. Ah, es lo que es. Es lo que aquí no quieres ni el Anubarak ni nada. Ah, y es verdad. Y armadura. Armadura sí que es buena. Uf. Es verdad que no estoy tiendo en cuenta la armadura. Entonces sí que voy a hacerme un triple Anubarak a la vuelta. Sabiendo que hay vuelta asegurada. Coño, a la vuelta. Quien dice la vuelta dice este turno. Le meto el Renacer seguro y hago un hueco. Si me gana, que me gane. ¿Qué cojones? Me gusta mucho esta. Creo que hay hueco, ¿no? O sea, si funciona como funciona normalmente. Y no sé si tendría que haber metido algo más. Pero bueno, como tenemos vida. Me doy el lujo de permitírmelo, ¿vale? Me doy ataque. No le llego nunca, ¿vale? Por si hay dudas. Por suerte para mí encontramos la armadura. Y... Oye, ahí chance que no... Fíjate, que no salva de letra. Que quedamos cuatro. Vale, pues ya está. Pues en cualquier caso no esperaba que fuese a turno 11, ¿vale? O sea... Es que tampoco sé si había margen para mucho más. Es que no le hubiese puesto la manta y le confiaba en mi compo lo suficiente. Otra cosa es sin tener el triple a Nubarak, haber ciclado ahí... Bueno... Que sí que nos mata, que sí que nos mata. Que tenemos ya... Que estamos ya sin cap. Está bien. Top 3, 2, 4 me sirve. Qué barbaridad de partida lleva este tío, ¿eh? Va muy bien. Si se mola uno conmigo, de locos. O sea, asumo mi puesto. Yo no llevo su partida, pero ni de lejos. Ni loco. Está bien. Si se hubiese muerto uno conmigo, mejor. Pero venga, ok. Venga. Una partida en la que sí que considero que el puesto es la realidad, ¿vale? Que lo que hay en la jugada es nuestra play, nuestra compo. Merece este top. ¿Merece más? No. No merece más. Es que llegamos muy tarde a todo. El prelado es turno 6, no turno 8. Joder. La nubara que el tuzaz es turno 10, no turno 13. Lo que hay. Llegas tarde, sumas un verde. Agradeces el turno de muerto. Que es el que te da el verde. Y ya está. Y ya está. Y top 4 es un buen resultado para lo que has hecho. Es que no merecemos más aquí. Top 4 está bien. Igual que cuando pienso que sí lo digo, cuando pienso que no, también lo digo. El top 4 es... Eso me sirve como una catedral. Taetalan por chapa. Muy bien. La otra play es omu valiente. Vamos a jugar un omu valiente, ¿vale? Chicos. No se piquea mucho esto en metamisiones, pero venga, ¿por qué no? ¿Vale? ¿En qué ocasión se compra la patata? La han matado por no quitarla. ¿La patata? Yo creo que en tier 4... A ver. Pierde respecto a tier 3, pierde. Pero yo creo que en el 80% de los casos que la cogías en tier 3, la vas a coger en tier 4, ¿eh? Y en tier 3, seguramente... Era la ficha más rota del juego, seguramente, ¿eh? Así que en tier 4, muerta desde luego no está. No sé. Es que es para jugar con pintores, evidentemente, movidas así, con voz rotos. Es como en situaciones específicas, pero en situaciones que... Es que... Además, el problema de la patata está en que en manos de un 7K o un 5K, la patata es XD. Pero en manos de un pro, la patata es... Sí, es que es la mejor ficha. Es que tú ves jugar a Jif, le ves jugar hace 3 días, y la patata es que... ¿Cómo no la vas a nerfear? ¿Cómo no la vas a subir a tier 4? Es que te montó unas combos 500-500 en tier 3. Ok. En el 4 salen más hechizos del 4 que son carísimos. Si lo entiendo, claro, si es un nerfeo, pero es que... Es que no la podían dejar como estaba. O sea, yo en mi mente había 3 tipos de nerfeo que se podía llevar. Era el bajarle las estadísticas, que era el más suave, el como no hacerle casi nada, ¿no? El bajarle a un 2-3 en tier 3 o algo así. El subirle a tier, que era el intermedio, es el que han hecho, y el cambiarle el texto. Es que yo me esperaba hasta que le cambiasen el texto. Es que yo creo que en tier 4 va a seguir rota. Pero claro, hay que saber jugarla. Hay que ser Jif, Zorgo, XQN, y saber ponerte a jugar plays de APM en tier 3, tier 4, porque esto lo juegan desde tier 3 sacando triple de patata, ni tan siquiera suben al 4. Y haciendo las movidas así. Si es que ya me los veo, si es que yo he visto jugar a... Cualquiera que haya visto, vamos, yo lo he visto, pero cualquiera que haya visto, cualquiera que haya visto jugar a Jif o Zorgo sabe que consiguen 6 aceritas en tier 3. Y yo no juego una acerita ni borracho. Porque las manos son las manos. Yo me hice la acerita y te digo, a ver quién es el guapo que se mete a eso. Pero ves un string de Zorgo y le ves con dos aceritas doradas en tier 3. Y dices, joder, este tío. ¿Cómo cojo con esas cosas? Y con elementales 700-700 en las tiendas. Sí que voy a pillar el pozo, eh. Sí que lo voy a pillar, aunque no quede el togo ahí para la curva de este héroe. Vamos a darle caña. Tampoco quedaba muy bien ninguna de las otras. Serán fichas malas, ¿vale? Entonces, al final, la mayoría de nerfeos, o muchos de los nerfeos que vienen... No es por cosas que se descontrolen en 5 o 6k. Es porque entre 10 y 14k o 17k, que está la gente más alta, porque al final solo hay monlobis, digo, hay gente que sabe hacer unas cosas con las fichas que... Yo como 10k no sé hacer las cosas con las fichas, que me encuentro que hace zorgo a esta gente, que te consiguen 3 fichas, que tú piensas que no están rotas, y la patata... De todas esas fichas, la patata es la más... La más rota. Estoy por comprar otro pozo. Uf, dame un segundito, los negritos. Tengo dos, tengo dos, tengo dos, tengo dos. Otra vez esta misión. No, joder. Joder, es que me dan tu rato las mismas, tío. Qué puto asco. Literalmente tengo la sensación de que toda la noche son las mismas putas misiones las que me están viniendo. Estaré yo en paranoiao. Yo que sé qué movida es esta, tío. Imagino que uno sacándola súper rápido. Imagino. Otra vez, creo, la tercera vez esta noche voy a jugar esta misión. Disculpadme por la repetición, pero qué cojones, tío. Es esa sensación de que todo el rato estoy jugando la misma misión. No puedo comprar esto. Vamos a comprar doble grito y ya... A ver, subir y grito y a la vuelta confiar en doble grito. Nada, doble grito. ¿Qué cojones os habéis fumado? Eh... Muchísimas gracias por la suscripción por los seis meses, tío. Muchísimas gracias por los seis meses a todos de suscripción, tío. Se agradece mucho el apoyo. Eh, bueno. Bastante bien. Bastante bien. O sea, los porcentajes son los que son aquí y te toca comerte esta. Pero bastante bien. Oye, completar esto a turno cinco puestas, bien. Veremos ahora, ¿vale? No hay muchos gritos donde te da en el lobby, quizá. Vamos a ver si sale. Necesitamos un gritito más. Mira. Ahí lo tenemos. Llegamos a comprar dos fichas. Una va a ser esta. Yo diría que la otra hay que rolearla. A ver, el cabeza a hueso este con la misión no está mal. Ay, que rolearla. No vas a comprar eso por la misión en Tier 3, coño. La micromomia mucho mejor. Es que la micromomia... Hostia, la micromomia. Hostia, ¿y qué piqueo si no? Esto, esto, esto. Role. Es que role... Tres, cuatro, cinco, seis. La micromomia, lo bueno que tiene es que me meten ocho. Y que si pierdo me llevo dos fichas siempre. Creo que hay que piquearla porque te meten ocho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya, la tienda la que ha salido. La pintora es la mejor en principio, pero bueno, la vamos a piquear por eso, por en caso de perder llevarnos la tranquilidad de que en principio son ocho... Dos hechizos, vaya. Dos veces completamos el vengar. No vamos a perder, pero mira, lo prefiero. En caso negativo pues era menos negativo, pero que... Que prefiero no perder y llevarme las que me tenga que llevar. Una fichita aseguramos siempre. Mi puta vida, una gema. Ok. Lo que hay, un puto plátano aquí me llevo. Me lo voy a meter por el culo, el plátano. Subimos, vale, subimos y vemos. A ver, salvo tienda de locos. La mano no está mal. Podríamos hacer esto y mano, eh. No me disgusta. Bueno, a ver, si me da la mano, es que vaya dos, eh. Y con un giro, piquear esto, con un giro, ese 50% es bueno. Venga, tíralo. Es un 50% bueno. También sabías que había un 50% malo, ir así. Es lo que hay, tío. Vamos a ir así, ¿vale? Es lo que hay, era un 50%, la vida. Coloco invocaciones delante para forzar. No, 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 para forzar, no, que me meten una hostia luego. No, 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 no fuerza nada, ¿vale? O normal, ¿vale? ¿Es un fumado el que hace fumadas o el que hace fumadas es un fumado? Claro, ¿qué fue primero, el fumado o las fumadas? Esa es una de las preguntas que han inquietado siempre a los filósofos internacionales. ¿Qué fue primero, el fumado o las fumadas? Yo creo que para haber fumado tiene que haber fumadas. O sea, la gente reconoce al fumado porque antes está su obra, ¿no? ¿Qué fue antes, el pintor o la pintura? Yo creo que primero existe la pintura y a partir de ahí surge la profesión de pintor, ¿no? O sea, primero es la fumada, Dios, qué fumada lleva ese fumado, ¿no? Aunque para que haya fumado tiene que haber alguien que lo fume, pero no sé, es raro. Buen porcentajes. Tío, literalmente me has dado los dos peores hechizos que hay en el juego, ¿eh? Contra ese. Bueno, el oro se agradece, o sea, el oro no es muy bueno, pero es mejor que el plátano o que la flecha, así que mira, algo se agradece, ¿vale? La flecha es de locos. Aquí no hay nada que valorar, esto es juego a pirrol. Mándate el paquete de demonios siete veces. Ojito que tenemos chichonio rebobinador. Sin quererlo, ¿cómo vamos, ¿tabéis? Ah, error. Error. Es que un chichonio estempo. Va a ser así, ¿eh? Me voy a quedar como voy. No hay ninguna ficha aquí que a mí me enamore, que yo diga, Dios, qué buena ficha, es la que quería, la que necesitaba. Yo voy a seguir bufando al demonio este porque alguien se tiene que dar los bufos y nos vamos al seis a la vuelta en principio, ¿vale? No va con nada, la verdad. La idea es no muertos, pero había muy poquitos no muertos en Tier 5, está en estos dos roles. La vida. La idea es subir si no me pegan 15. Si me pegan 15 o 14, nos lo tenemos que pensar, pero si no, siempre subimos y vamos a por, por ejemplo, la eterna, la tenemos ciclada. Voy a poner un ejemplo de algo positivo. Tenemos oro de sobra para subir, tenemos un pozo jugado, o sea que a la vuelta tienes incluso para comprar dos fichas si le toca un poquito descubrir de aquí o lo que sea. Confío en perder, o sea, siempre vas a perder, ¿no? O sea, es muy raro no perder aquí, pero que no sean 14 o 15, ¿vale? Que sean 10. No te voy a pedir más. Lo que lleva, ya he visto sus dos primeras fichas. Vamos a intentar matar las demás. 15, 100%. Este tío está en el mismo tier que yo, ¿eh? Y no es homo. Stavis, está en el mismo tier que yo el pavo. O sea, que no es que él esté jugando en tier 3 o así, se haya quedado super atrás y nosotros por gridis, tío, me por dejar de dar hechizos de mierda. No puedo subir, ¿eh? Este tío me acaba de frenar, que lo flipas, un tío que ha subido al 5 de turno 7. Pero es que mirad que me salía para haber subido al 5 de turno 7. Bueno, pues que se lo encuentre otro, yo que sé. Ah, igualmente subo, soy homo, si me tienen que echar que me echen. Es que no voy a coger homo para quedarme a reforzar, ¿qué cojones? Esto era bueno con el chichonios. Merecía la pena. Cada segundo con ella merecía la pena. También lo voy a piquear. Hay que dar ataques, hay que dar ataques con los muertos. Pero yo creo que la 5-2 y la falange. 5-2 falange. A ver, la falange de primeras para hacer esto me parece de locos. Eso de primeras. Ahora, llego a comprar dos. Podría vender rebombinador, micromomia y entrar a falange 7-4. No me parecería nada loco. Pierdo dos razas para la falange, pero bueno. A ver, la verdad es que perdiendo dos razas para la falange ya queda raro. Vamos a jugar. Voy a comprar solo una y me voy a guardar los oros. ¿Me puede echar? Sí. Me puede echar. Pierdo una, es verdad. Solo pierdo el demonio. Sí, hombre, sí que puede echarme, pero puede echarme yo que sí. Claro que puede echarme, pero no sé si está la diferencia tampoco de que me echa o no me echa en la falange, ¿sabéis lo que quiero decir? Y como no lo veo claro, pues vamos a cerrar así, listo. Más o menos de colocación creo que bien. Debería haber huecos para todos, pero confío en. Va a aparecer a nosotros, pero claro, está jugando en tier 4. Igualmente tiene buenas chances. Nosotros hemos subido, así que se entiende que el favorito sea él. ¿Me puedes matar la bicha esta? No, hombre, esa no. La esta, cabrón. Bueno, me puede llegar a dar renacer a otra invocadora, ¿eh? Eso sería la hostia. Ojo. Uy, wow. Uy, wow, lo que acabamos de hacer en un segundo, ¿eh? Que tampoco estoy trabajando muy bien porque yo le estoy permitiendo su murciélago, ¿eh? Pero a malas, 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 y aunque perdamos estamos ciclando un montón los Eternals, ¿eh? Ya en el peor de los casos. ¿Derecha? ¿Alguien puede cargarse de una vez? Gracias. Creo que no llego igualmente porque he tardado mucho en matar el murciélaguillo, pero que vamos, que para mí haber ciclado la robina ahora un toquecillo más, pues es lo que digo, una alegría. Qué poquillo faltó, ¿eh? Faltó el toquecillo. Está bien, o sea, es lo que hay. El porcentaje era suyo. Pica porque ya no vas a recuperar la armadura, pero mira, no te tienes que preocupar de eso. A Nubarak lo pica. Es que necesito dar ataque a los no muertos, es mi prioridad. A ver, vamos a ver qué sale aquí antes, pero siempre no muerto, ¿no? Siempre no muerto. Vamos a picar a un Kelto. Igual es Morouse, ¿eh? Una Nubarak primer roll. Ah, pasa la Nubarak. A Spines. Muy bueno el de Lise. Siempre. Vamos a jugar a Invocadoras, o estamos jugando a Invocadoras. Valoro cargarme la Nubarak, ¿eh? A mí me valoro cargarme la primera. Vale, para este turno va a ser así. Ni tan siquiera me voy a cargar nada. Ni tan siquiera voy a poner eso, ¿vale? No teniéndolo 100% claro. Me cargo esta por aquí, que sí que da el Renacer Permanente, por así decir, pero no tenía claro esto por dónde, ¿vale? Este turno. O sí lo tenía claro, pero no tengo claro si me puede venir algún sitio mejor a la vuelta, rollo pillar una Falangetem, poderse ir a ataque y ya está, ¿vale? Sí que tenía claro que lo quería pillar. Me pasa lo mismo con el escudo y aquí hago un acto de fe guardándome esto y esto en mano y diciendo es que a la vuelta sigo vivo, que eso sí que lo reconozco, es un acto de fe. A mí me mata este capullo y me quedo con una cara de gilipollas increíble, ¿vale? Pero bueno. Sería... Hubiese sido durísimo y estos dos solos llevan aquí tres turnos, estos dos solos. Pero bueno, ahí están macerando, ¿vale? Parche. Patata tier 4, zap como antes, pero un poquito más gordo y un par de cambios a elementales. Ya está, lo esperado y un cochino del 2 al 3, el de bufar gemas. Este tío se muere, claro que se muere, es un 70 y pico. Este tío estoy seguro que no se lo esperaba. Yo tampoco. Así que imaginaros él. Yo creo que aquí va raro, titus. Ni dorado. Eh, falange, falange, falange por lo que he dicho, por comerla, ¿vale? Si me mata, me mata. Yo voy súper fuerte. Ahí va, me puedo comer también este, Vamos a ir roleando para tomar decisiones. Voy a quitarme un par de fichas de la mano que me estoy poniendo agobiote. No, otro dorado no. Un par de tier 5, vamos a ver qué pasa. Poca cosa pasa. Un taunt me agrada. Puedo salir de esto. Seguir comiendo esa falta de morose no está mal. Otro de estos me. Eh, voy a pillar la armadura. Sé que no es totalmente relevante como si te pasase 15, pero algo hará. Vale. Pasarle. Ese sí que me gustaría pillarla, pero no llegas este turno, eh. Coño, de hecho, ¿qué vas a hacer ahora este turno? Quería llegar, pero no llego a nada. Eh, voy a cerrar con la falange. Es peor, ¿no? Cerrar con la falange. Sí, sí, es peor. Es que te tienes que quitar cosas de la mano. Dame un segundo. Eh, taunt aquí me gusta. Cierro con la falange, cierro con la falange. La vuelta y hago todas las movidas. Es que, no, igual es mejor comérmela, ir con ficha menos. Lo que pasa es que no quiero ciclar otra cosa. Voy a ir con ficha menos. Vale, vamos a ir así. No quiero liarla y... O sea, con el que el tuza creo que estamos bien ahí. Es que triple de invocadora yo creo que es menos que más. No va a mí allá este. Tampoco muy acá, eh, no va mal. Cliclar el ataque yo creo que es relevante, sobre todo porque todas las invocaciones también se llevan ese ataque. Creo que da más que la propia falange, por eso finalmente tomó la decisión de hacerlo, porque simplemente tomó la decisión a tempo y ya está. Y el dino, bueno, pues el dino ahí se queda. Que no estaba previsto mucho en mis planes, de hecho no lo tengo bien colocado, pero bueno, más o menos. No estaba previsto el todo en mis planes, pero ahí se queda. No he visto nada para hacer dorado, tampoco tengo muy claro dónde meter el escudo, sigo grideando unos hechizos que no sé si me puedo permitir gridear. Bueno, este tío se está muriendo, eh. No, este tío se va a morir, de hecho. Este tío, si no tradea como un rey, se va a morir. Este tío está muerto. Es que el dino no sé si se va a quedar. A ver, ahora tiene renacer. Poco se al cual se lo metería si no es al dino, eh. Quizá no le debería dar el valor que le estoy dando el escudo ese. Y meterlo, joder, se lo mato yo, macho. Este es el loco de los dragones de hace un rato, pero bueno, puedo haber bajado ya un poquito el nivel. ¿Piqueo esto para salir de tonelador? Bueno, HP seguro. Este doble que no creo que hagamos triple, pero bueno. Este tío va fuerte, ¿eh? Que prelado es tarde. Ni dorado ni sin dorar, prelado es tarde. La triste realidad es que preladito es tarde. Bueno, dorado no. Mira, voy a tirarlo y si sale me lo llevo. Bueno, y si no me llevo este, ¿qué es lo que hay? Esto deja una buena tienda. Y le llegas todavía. No. ¡Ay, sí! Espérate. Es morose, es morose. Aunque mejor tarde que nunca. Esto era valorable, ¿vale? Si hubiera opciones. Hay que llegarle. Chicos, hay que llegarle. Un poquito tarde, pero vamos a hacerlo. Ahora sí que voy a ir con absolutamente todo. En verdad no. En verdad no me gusta. En verdad voy a sudar. Sé que os cambio de decisión 20 veces por segundo. ¡Ay! No, tengo que meter el escudo, pero en verdad no me gusta, ¿eh? Es que en verdad no me gusta. Es que no siento que de más, y siento que ir a por el triple es tarde, ¿eh? No está mal el morose a tempo, ¿no? Pero me raya a rayarme. Hostia, este sí va fuerte. Y sigo teniendo este delante de esto que no está bien colocado. Me cago en mi puta vida. Lo tenía por el taunt y se me olvida ponerlo cada turno bien. Este sí que te puede echar, ¿eh? Ese trade es muy bueno. Y ese tampoco es malo. O sea, estamos tradeando muy bien. Objetivo que no nos eche, ¿vale? Todo lo que sea que nos eche se celebra. 4 por 3, 12 y 2, 14. Mierda, es que hay que matar uno de esos gordos, ¿eh? Me cago en mi puta vida. Hay que matar uno de los gordos. No va a ser fácil eso. Además de, evidentemente, todo lo demás. O sea, solo se le podemos dejar un gordo vivo. Creo que no le llevo. No. Le he repartido muy bien los dos. ¡Ah! ¡Qué penita! ¡Qué penita! Me da mucha rabia, ¿eh? Porque además soy yo el que viene limpiando el lobby. Soy yo el que viene reventando a los dos que se han muerto. Y acabo haciendo un quinto-sexto con el único tío que me... ¡Joder! El único tío que me ha pegado en cinco turnos que me lo vuelven a clavar el muy cabrón. Me da penita, pero bueno, eh... No creo que sea para hacer... Esta sí que no creo que sea para hacer quinto-sexto. Hostia, tío. Podrían matarse entre ellos también que estoy jugando contra siete premades. Me cago en la puta. Podrían matarse entre ellos también, coño. Sí, el escudo quizá era suficiente haberlo metido, pero es eso. Es lo mismo que los dos turnos anteriores. ¿Se lo metemos a una ficha que quizá al turno siguiente queramos quitar? No lo sé. No lo sé. Es la misma duda. Claro, dices, los dos turnos anteriores te salió bien aguantarlo, este ya no. Yo qué sé. No lo sé. Se lo he ido a meter, de hecho, en último segundo, que he visto que era el Tavis y se lo he ido a meter, pero bueno, también me podía sacar el 40. O sea, me podía no haber sacado el 40. O sea, he sumido riesgo tres turnos con lo del escudo por yo qué sé, no sé si un varón, si metiéramos combo morouse para aguantar o cosas así, o incluso la propia invocadora si la mesa fuese otra. Es que no lo sé. Lo del escudo me rayaba mucho porque no había ningún sitio bueno y el dinosaurio era una ficha que es la típica ficha transicionable. No sé, igual sí que era muy bueno en este y tenía Renacer. Era complicadito. En cualquier caso, es partida como las dos primeras. Vuelves a evitar el desastre, pero aj. Aj. Era algo más, coño, era algo más, era algo más. No es un menos 30, coño. Es algo más. Vamos al lío. Caeltas por chapa, vale, mismo motivo por el que pequeamos gufa aquí. Si no te toca en héroe bueno, piquear que más chapa tenga y ya está y a ver si te tocan misiones buenas al menos. Literal, ha echado el lobby a ese tío solo, el cabrón, qué penita. Vamos a empezar por bestias. Vamos a construir en torno al tigriño. Subimos, compramos dos, a ver si podemos cuadrar horos perfecto y aprovechamos. El poder de recaeltas ya lo aviso, se me va a olvidar 27 veces, ¿vale? Tampoco es que tenga demasiado valor, así que probablemente me concentre más en otras decisiones. No creo que me centré mucho en el más 2. Me voy a acordar, pero se me va a olvidar otras 27. O sea, en algunos turnos me acordaré, pero en otros voy a estar pensando en otras cosas y ya sé yo que se me va a olvidar el poder de héroe. Ok. Cuando ha salido la leche, otros tiempos. Cada 3 esbirros que compras que compras el tercero obtiene más 2, más 2. Vale. Es mejor que el de Goof porque es pasivo, ¿vale? Por poner un ejemplo que el de Carcelero porque es pasivo, porque no cuesta nada. Pero es, tiene ese héroes malos del juego. Malo, inútil, inútil. Es que la expresión ni tan siquiera es malo, es inútil. Empatan, empatan. Se para el combate y empatan. Así pasaron las panterillas. Es una cosa que no va a ningún lado. Es lo que digo, es que casi que me desentiendo de la idea de pensar en jugarlo y que aporte algo cuando pueda aportar y ya está, pasivo. Es verdad que siempre viene mejor un favor en escudo divino que no, es lo que digo, o lo que sea, o si pillas un área, pero que da igual, que no es muy relevante ese más 2, más 2. Mira, esto está muy bien. Vamos a hacerlo aquí bien, ¿vale? Vamos a llevarnos, igual es mejor llevarte bufada a la torto, ¿eh? Buah, otra vez afk turno 3, esto es la tercera que me pasa esta noche. Es que la torto, te vas a reír tú de ella, pero que tenga 2 de ataque extra, por ahora es mucho mejor aquí, pero cuando esto tenga culo es mucho mejor que esto haya cogido ataque, así que voy a bufar la torto. Ay, no, voy a bufar el dragón. Vale, no he comentado nada de la HP. Voy a bufar el dragón porque es mejor, ¿vale? Porque tiene escudo divino y es mucho mejor. Seguimos. Pasamos. He dicho, bufo a la torto, compro la torto y bufo al dragón, de puta madre. En cualquier caso, lo que digo, XT. Es drama por drama, ¿vale? Ay, es que lo cambiaron, ahora es cuando lo juegas, ¿no? Ah, es cuando lo juegas, es que lo cambiaron. Es que yo, yo no sé si he podido piquear Keltas desde lo que lo cambiaron una vez, ¿eh? ¿2? La de FK turno 3 es algo mortal, ¿eh? Claro, yo seguía con la que era al comprarlo, pero es que esto... No, hombre, lo cambiaron hace un año o así, ¿no? Hace cuando cambiaron el poder de héroe de Keltas. Miro, 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 miro. Es buenísimo. Bueno, es esto, viene rápido y ya está, ¿vale? Hay que transicionar a dragones, obviamente hay que transicionar a dragones. Dime la verdad, ¿quién fuma porros? Es que esto... No sé, yo también lo he valido. Tí, ¿tú tampoco lo sabes? Yo no soy. ¿Quién es? No, ni idea. Esto para ciclar a Chips. Voy a comprarlo, ¿vale? Si es necesario, congelaremos al final de turno, pero voy a comprarlo. Ah, mira, pues salió gratis. Ciclamos HP de locos. Los mejores jugadores de Keltas de la historia. Ahora sí voy a buffar el Mbappé, ¿vale? Que no. Ah, no, que sí, es verdad, que es lo que toca. Que la lío otra vez. Está bien, además es el orden correcto tirar Mbappé antes para que el pollo le buffe. Yo que sé, ¿vale? También, además de poner el buffo aquí. Subimos a la vuelta. Subimos a la vuelta y vemos qué tal. La misión, muy buena, muy interesante. Se hace sola y muy interesante. Habrá que transicionar esto a dragones, imagino, yo que sé. Imagino, yo que sé, jugar bestias con esto aquí. Es que es un estorbo, ¿eh? Es que en el punto en el que la mesa se juega petada, que te dé dragones si tú quieres bestias, pero estas misiones son muy malas, ¿eh? ¿Te daría tres? Pues imagino que sí. No he tenido el gusto de pique a risera con esto. No he tenido el placer. El inmenso placer de pique a risera con esto, pero imagino que sí, que sí que lo haría. Pero no tengo ni puta idea, ¿eh? Me invento la respuesta. Vamos mejor que él porque tenemos más tortugas, yo que sé, ¿sabéis? Tampoco hay mucha más historia. Ojo que me empata tortugas. Bueno, a ratas. Sigue marcando 100%, pero ya no me fío yo cuando me juegan 6. Es que tenemos también esto. Es que esto también es muy bueno aquí en caso de igualdad. Vamos a ver cómo salimos de esta. Dentro de que tengo un héroe de 18 chapa me parece que tengo una misión fácil de pasar, pero para nada es loca esta misión. Esta es una misión muy, 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 muy normalita, no quiero decir mala. Pero extremadamente normalita, al final que te ofrezcan pichas a la tienda XD. Me quedaría un turno. Es que son dos dragones los que buffo. Yo creo que hay que quedarse un turno. Piqueas esto, esto y esto y te quedas un turnito. Y ya vas subiendo todo hacia arriba. Vas a llegar un turno tarde. Ay, es que he llegado un turno tarde. Pero es que buffar estos me gusta. Si tuviera mesa llena era comprar esto y ya está. Y queda perfecto. Bueno, si me han tocado tres misiones de mierda que lo flipas. Esta es la que quería buffar claramente, ¿vale? Ya se los he dicho. No, y esta no debería ir primera. Madre mía, me voy a arrancar los ojos. Esta no debería ir primera. ¿Me puedes matar antes? Vale, está bien. Si es que tampoco se mueven como... Bueno, un dragón primero pero es que tampoco te va... Da igual. Es complicada la colocación aquí. La coloca... El orden es ese. No agufas siempre pirata para asegurar que no te lo snipeen el dragón. Tampoco veo yo tan claro que vayamos a jugar a dragones esta partida. Repito, el orden de Kael'tas es que... Es que no. Es que yo no soy capaz. Es que me mata lo de este héroe. Y además, ¿desentrenado? Si cuando estaba entrenado no, ahora desentrenado de jugar Kael'tas. Muy buenos los que queríamos. Hombre, pues el pozo aquí viene de locos. Mira, este es lo nuestro. Voy a colocar así pero no sé ni si es mejor o peor. Claro, aquí la Play es re en pozo. Pero ¿y qué vendes? Joder, qué jodido. La Play es re en pozo siempre pero tienes que vender una. Vendes el 6-1 quizá. Vendes el pollo para vender el 6-1. Es vender el pollo, ¿eh? Es que, joder, no compras ren, tío. Te quedas el pollo y dejas ren ahí, tirado. Subir. No puedo subir otra. No puedo meter doble subida aquí, coño. Voy desnudísimo con doble subida aquí. Es pozo y ya está, tío. Es pozo y ya está. Qué rabia me da lo del ren. Es que te abro un hueco en la tienda. Pero es que perder el tiempo este por coger un ren es más que dudoso. Es una mierda de Play. No, a la vuelta te puedes ir de la piratilla o lo que sea. Seguimos jugando, ¿vale? Me da muchísima rabia dejar esto así. No lo hago en mi vida, pero bueno. Por valor, un triple con Keltas es que... A ver, esta partida la gente va mucho más floja que en otras que estamos jugando últimamente. La gente va muy, muy, muy normalita. Este tío está en el mismo tier que yo y no lleva nada en esa. Yo no es que vaya loquísimo. Los dos embates. Es que no me matan ni fichas para esta. Te pego 15. Es que no lleva nada. Y tampoco voy yo de locos para pegar 15, ¿sabes? El tempo que da Keltas, XD. Nada, aquí sí que es subir... Subirrene. Es subirrene y a la vuelta te lanzas el triple. ¿Alguno dirá esto? Pero es que esto ni me da dragón. Esto me da bestia y yo quiero dragón. A ver, me podría llegar a dar dragón si lo guardo un turno, pero es mucho porro. Es así, ¿vale, chicos? A la vuelta se hace el triple vendiendo siempre la piratilla y lo que haga falta hacemos triple L6, cogemos Kalecos si empezamos a jugar. ¿Cuáles son tus seres favoritos? ¿Para ganar o para divertirme, SESDA? ¿O para ambas? Gallywish. Para ganar para divertirme, es que para ganar sobre todo Gallywish y para divertirme también. Es que es divertido ganar con Gallywish. Gallywish es el mejor. Es que Gallywish para mí es Battlegrounds. O sea, ¿entiendes Battlegrounds el día que aprendes Battlegrounds el día que aprendes a jugar Gallywish? Eso para mí es el punto. Luego hay otros héroes, hay otras cositas, Molino es como una especie de Gallywish chiquito, pero para mí Gallywish es el puto héroe. Me gusta luego mucho Parches a título personal, hay otros buenos héroes, pero yo siento habilidad por... Es que lo de Gallywish es una cosa, ¿eh? Para mí, el día que aprendáis, los que no hayáis aprendido, que imagino que la mayoría del chat, o muchos del chat ya sí, pero habrá gente que todavía no sepa jugar Gallywish o jugarlo bien, el día que se domine eso es el día que entiendas Battlegrounds. Ese día, el día que juegues bien Gallywish es el día que eres... que puedes subir a 8, 9, 10k. Pero es que hay que dominar Gallywish, es que es la esencia. La compra-venta es la esencia de Battlegrounds, la economía. No, hombre, bien, 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 según lo que signifique bien. Bien ni yo, pero claro, hablo bien pues relativizando a la media de los que estamos aquí, que creo que no está Zorgo, si está Zorgo ya me disculpo. ¿Cómo va este tío? Turno 7, eh. Turno 7 lleva el Tetis, lleva el Ojo Sombrío, lleva dos 5s. Que los Mulos esos son 5s, eh. Que a tempo no están nada mal. Le estamos haciendo una limpiada bastante fuerte. Bueno, fallamos la última, pero madre mía, ¿cómo va este tío? A turno 7, eh. Dos 6s, dos 5s a turno 7. Yo contento por mi triple del 6 a turno 8. Yo feliz de la vida con un triple del 6 a turno 8. ¿No me haría haber dado una ficha? Ah, no, porque siempre da dos dragones. No sé. Ah, porque no ha refrescado. Porque no ha refrescado. Porque no cuenta cómo refleta. No me ha sentido. Qué bufo. Vamos, me sale. Calé con el bufo. Me cago en mi puta vida. Es que, no te digo ya un calécos, pero dame una alterada o algo así, ¿no, tío? Dame algo gracioso. Dame algo que pueda. No sé, una mantide va a ser y imagino que ni tan mal. Pero sí, sí tan mal. Mantide, vendes bestias. Es que no tienen ni dragón para asegurarte llegar. Nada, no me gusta aquí. Mantide, la bufamos. Vendemos bestias y no la jugamos a 50% con dragón aquí. Es que también te digo que es guardar un 50%. Me lo llevo a mano y lo tiro a la... Claro. Te lo vas a llevar a mano, sí. Coño, la mejor ficha que nos podía tocar. Mierda. Joder, ya era difícil sacar héroes igual de malos que el que llevo. Y creo que más o menos lo he hecho. Rakanissiu, no sé cuál era el otro. Y Reina Togafloja eran dos de los que me han salido. Y el otro es el que he piqueado. Madre mía, qué miedo. Está bien, imagino. Yo que sé, la mantide parece que a tiempo cumple. Qué barbaridad. Rakanissiu, Togafloja y Brukan y te das por contento con Brukan y sales corriendo. La verdad que esperaba algo, yo que sé, no te digo el de Gallywish. Pero algo, algo... Bueno, yo que sé, ahí vamos con Brukan. Venga, hemos pasado de nada un poquito. Me imagino que bien. Está bien los trades. Bueno, está bien, te la puedes sacar, los porcentajes no son reales con secreto, o sea, tiene más de ganarme lo que marca. Qué perro, tío. Qué perro. Igualmente, podríamos no haber perdido esto 20 veces, aunque no sean reales los porcentajes, quizá era un 20, un 30. Joder, pues entre que pierdes y que mierda al triple... Venga, tienes otra opción de triple. Ya, si no lo haces aquí, ya te mueres. Ya aceptas que no es tu partida y te vas al lobby tan tranquilo y siguiente partida. Ah, el tema es que aquí la idea es subir también. Pero bueno, subiremos a la vuelta, ¿eh? Subiremos a la vuelta en Osti para subir este turno, creo. Pobrito. Joder. Es que es feo de comer un 1-1, seguramente no compré ninguno de los dos. Joder. Hago el ridículo de cerrar con esto. Es que encima no puse la mano, tendría que ser la mesa. Yo creo que sí, aunque sea por el grito. Vamos a hacer ese ridículo. Vamos a darnos el placer. A ver, por doble. Yo qué sé, por doble porque sabes que te dan todo el rato dragones, entonces, pues hay bastantes opciones de triple. ¿Qué lleva? Dragones también. Voy a seguir duplicando el ataque de mi primer esbirro. Es valorable también meter la del daño, ¿vale? La de los puntitos de daño. Puede ser uno de los cierres más cutres de mi vida, pero bueno, ¿qué cojones hago? O sea, hay lo que hay, lo que hay, hay. Claro, yo también me gustaría esa mesa, joder. Yo tengo una mierda de misión que cada turno se supone que me garantiza dragones, cada rol. ¿Por qué tiene más dragones y mejor es el que yo? Cosas de la vida. ¿Queda? Uh, qué bueno el empate aquí, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me da para subir, es que si no, no puedo subir. Necesito subir, necesito hacer un turno lo que subir y rezar porque me salgan 27 carregos en la subida. Bueno. Igual me quedo en el 5, eh, a jugarlo y a sacar triples. Es que bueno, es que... Sí, el 6 es de valientes y a la vuelta a comprar dos carregos estás 6 de vida y te mueres. Literalmente, este tío, te dejas ir de vida, el turno siguiente no tienes oro ni para comprar los carregos. Dime la verdad, ¿quién fuma porros? No sé, yo también lo he oído. Lo he oído, le doy vueltas, pero no puedo hacerlo. ¿Tú tampoco lo sabes? Yo no soy. ¿Quién es? Creo que voy a mejorar la mesa ya. Ni idea. Os doy 100 pavos y me decís quién es. Me gusta el doble 3-6, la verdad. Uh, pero me gusta más el triple. Igual en mantif fuera, tiene toda la pinta de que en mantif fuera. Y a ser valientes. Si no lo hemos ido por un lado, pues habrá que serlo por otro. ¿Y la he de escuadrar un oro o qué? De escuadro 2 y me... No, pero es que pierdes esto, me cago en la puta. Un segundo que me lo piense. ¿Cómo está esto de un 15-15? Con este llego de sobra dragones. Vamos a meter puntito de daño. Bueno, si es que incluso se ponen después las movidas. Nada, vamos a meter el duplicar ataque igualmente. Voy a cuadrar oros. Vale, chicos, voy a cuadrar oros. A la vuelta seguimos jugando. Sé que es una puta mierda, pero voy a cuadrar oros. Y sin mantide no soy nadie. Si es que la mantide era mi mejor ficha junto con esta. Uf. Voy fuerísima de tempo. Necesito un turno de muerto. Voy fuerísima, lo noto. Este también va fuerísima. Este va más o menos como nosotros, lo cual no dice mucho de él. O sea, turno 10 mi mesa es floja. Turno 10 mi mesa es floja, coño. Mi mesa es floja. Es el motivo por el que no subo, porque turno 10 mi mesa es tan floja que aún subiendo y reforzando la vuelta seguiría siendo floja. O en el mejor de los casos, entonces no tiene ni sentido subir. Entrar ese. No sirve de locos. Claro, literal. Claro que te has hecho Waker. Te haces más lento para luego intentar ir más rápido. Pero sí, sí, vamos peor ahora quizá que el turno anterior. Desde que ya hagan los 27 triples hace 3 turnos. Y aún así no le ha ido muy bien y la destraza como debe ir. Te toca contra la destraza y ya sabes que estás muerto. Es automáticamente el máximo y quien sale destraza ya te puedo dar por muerto. Lleves lo que lleves. Ni tan siquiera un puto grito, tío. vamos a piquearlo y a jugarlo por si triple. nada, no, 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 paso, paso. Sé que es probable que salga el triple por esto, pero bueno. Otro de estos. es muy bueno, me podría haber salido en alguno en turno el Dragon 2 8. todo lo que podamos, vale, chicos. Literal con todo. Este tío yo creo que me pega siempre, eh. Ay, mierda, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, disculpad, estos bufos son aquí. Sí, ese es el cierre seguramente, mejor que el doble, no lo sé, ahí anda la cosa. No es esto, eh, tengo dudas. Pero creo que es esto. Vas a tener, la pregunta es, ¿tienes opciones de ganarle? Es que seguramente no. Ah, claro, es por el Varian que ha hecho esto, que ha hecho. Si tienes, si crees que tienes opciones de ganarle, es este. Si crees que no, es este. Voy a confiar, pero no confío. Vale, o sea, voy a confiar, pero no confío. O sea, no sé por qué confío si no confío, pero imagino que confío porque quiero confiar. No sé si me explico. Vale. Pero no confío. La realidad es que no, no va a haber suficiente aquí, pero vamos. Ni borrachos. Igual si borrachos sí, eh. No, no, ni borrachos. Había que ir por el grito y ya está y asumir derrotas seguramente sabiendo contra quién íbamos. Este tío llevaba a Tetis, ojos hombrío, turno 7. Mira, iba a ser muy difícil llegarle. Un turnito muerto necesitábamos, eh. Imperiosamente, nos lo dan. Ahora sí que puedes valorar subir. Pero es que es lo mismo de antes, es que subo y a la vuelta con qué refuerzo. ¿Cómo refuerzo para decir que a turno 13 tengo una mesa decente? Never. Es sacar triples. Es que no, no es subir. Es que es sacar triples. A mí me encanta subir, pero es sacar triples. Uno tiene que saber cuándo no es la play. Pero es que segundo que al Ecos no da tempo. Es que segundo que al Ecos te mueres igual. Ese es el problema. Es el motivo por el que no subo. Porque da más tempo esto o esto que segundo que al Ecos. No es el motivo por el que no subo. Porque aunque encontrase la mejor de las opciones, mira, el Tral está muy bien. Ah, se queda, se queda para la mierda que tengo. Se va a ir este que es una putísima mierda. Como casi todo lo que tengo, eh. Un Bra no hubiese estado de puta madre que nos podía haber aparecido en el 5. ¿Y cuántos turnos llevan muerto? Es que no le juego nada, es que me he quedado sin turno. Bueno, este lo puedo jugar, pero me quedo esperando el Bran y me llevo el moquito a mano. Entonces voy a poner a este, si imagino que mejor que aquí. Imagino. Imagino. Para ir poniendo culillos. Y a este lo aguanto por si verán, ¿vale? Confío en que no me maten y si me matan, pues bueno. Con suerte se mueren tres. Recemos. Hay que rezarlo fuerte, eh. Pero bueno, why not? Te lo tengo que poner aquí. Aquí no sé si se puede dar puestas también por él, pero es como que la ficha que no pilla escudo es ponerle el taunt. Implicamos ataque alterado. Imagino que la salud que el ataque que pillase este sería solo para el combate, no sé si me explico. Entonces solo sería para el combate también la salud. Es que... Hostias. Uf, cuando lo he visto. Aparentemente suficiente. Aparentemente. Qué fantasía, o sea, va bien, eh. Este tío ya ha muerto los turnos, eh. Este tío no ha muerto este turno, este tío estaba muerto el turno anterior. Se lo cargó Tess. Que se ha cargado también a Kazamarak. Lo que pasa es que Kazamarak tenía bloque. Por eso salta eso. Otro que da un miedo que lo flipa a la Tess. Se muere Kazamarak ya sin bloque. Y libramos al Estraza que es lo mejor que podía pasar. Viene de comer 15 de Maiev. Yo también comí 14 así que va más o menos como nosotros. Vale, pero bueno, es el mejor caso que te puede pasar. Que te dé un tío que va más o menos como tú porque el otro plan es que te dé un puto loco de los que hay en el lobby. No, 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 no. Aquí no. Si era, era, pero yo aquí no lo voy a piquear. Un cierre benenil. Tiene otra pinta que va de blues. Un cierre de veneno no es malo. Este por grito. Bueno, voy a piquear por grito. Venga, voy a piquearle el veneno. Es que un cierre de veneno es un buen cierre la realidad. Del brano, del de hechizo de activar dos veces los gritos yo creo que me voy olvidando. No sé, podría intentar incluso meter algún otro murloc y sacar esto, ir cerrando scam. ¿Meto la alterada, tíos? Ah, igual lo hago, ¿eh? Va a ir con dos venenos. Es que me muero. Es que me muero ahora mismo. Vamos a usarlo de cierre, creo. Que este está dando salud a toda la mesa. Lo voy a poner aquí, venga. Bueno, vamos. Sí, sí, sí. La salud es con cariño, sí. Era congelable quizás a tienda, ¿vale? Era congelable quizás a tienda. He duplicado y quizás era quitar escudos contra... nagas. Si tenemos opciones es porque cerramos con venenos, ¿vale? No haber cerrado con veneno aquí hubiese sido una cagada brutal. Ok. Ya están muertos los dos towns. Me ha quedado quizás un toque más este veneno. Uf. Uf. Te moriste, ma friend. Te moriste. Va a ser letal, creo, que nos viene muy bien para sumar puntos. Lo que me está costando es sumar puntos ayer y hoy, ¿eh? Y le sumamos puntos porque hacemos unos trades el veneno, vaya. No hay que decir nada más. El veneno, punto. Qué barbaridad. Y a quitar el murloc... O sea, a quitar el... Este se queda. Joder. Qué barbaridad. Vale, este viene con... La alestraz y va pegando 15-27 turnos, ¿eh? Es una cosa... Lo de la alestraz es una cosa barbarísima, ¿eh? Y hay que cerrar con murloc otra vez, ¿vale? Ah, el trade del veneno ha sido una locura. A piar ese yo, que se voy piándonos y otros no. Este es siempre de los buenos. Murloc de cierre, potercito. Murloc grito, mira qué bien. Qué alegría cuando me dijeron vamos a... Ay, había salido lo de doble grito. No le llego ya para este turno, creo. O sea, podría congelarlo con esto. Llego aquí y aquí y congelo estos dos. Pero es que este turno es un desaprovechamiento esto. Me van a matar, pero vaya. Es que pillarlo ahora no llego ya. Así que lo voy a congelar con eso y si te hará la vuelta jugamos, ¿vale? Y si no, pues nos morimos. Claro, es literal para eso, para la siguiente partida. No va a la siguiente ronda, va a la siguiente partida. Va, dragones. Nos cuesta que tengan alterar a escudo divino. Esto igual sobrevive ahora, eh. Ha pillado un montón de culo por la mierda esta. Va a pillar más porque le voy a poner también taunta a este a tomar por culo aunque lleve alterarla. Voy con todo. Y duplico ataque al primero. Veamos, eh. Fe en mí mismo. Pero. Menos una, menos dos, menos tres, menos cuatro. Top cuatro, maravilloso. Top cuatro. Hostia. Top cuatro esto, eh. Top cuatro esto. Qué cositas. Está muy bien top cuatro esto. Yo entiendo que su play es que mirad lo que lleva él. Hay que mirad lo que lleva él. Cuántas fichas son doradas de esa mesa. Veintisiete veces más recursos que yo. Está bien. O sea, mi partida, mi resultado es bueno. Es que no puedo decir otra cosa. Aquí ya lo que queda y tengo la excepción de... Este tío viene a comer quince. Este tío viene a comer quince. O sea, imaginaos lo que queda. Se va a morir conmigo el Ozumat. 99%. Así que miro. Y ni tan siquiera me da una paliza increíble para todos los dorados que lleva, ¿vale? Puff. Puntos. No puedo decir otra cosa. Puntos que vienen de puta madre. Es que... Puntos que saben a gloria. No puedo decir otra cosa. Es que tampoco es buena partida esta, ¿vale? Al tragar con el Scooby no usar el rayo no era la mejor opción. Pues no. O sí. No lo sé. Parecido, ¿no, Ferwee? El rayo tampoco pega a todos, ¿eh? Creo que pega cuatro, cinco, cuatro, creo recordar. Sí, no. Yo qué sé. No creo que estuviera ahí en ningún caso ni tengo claro que fuese mejor tampoco, tengo claro que fuese peor. Al final, yo sé que mi ficha buena es alterada y la intento cuidar con todo. Intento que el 3-2 le puse a un escudo, que tal, que cual. Seguimos, señores. Un gamecillo más. A ver qué tal. Tened en cuenta que él llevaba Bran dorado, Kalecgos dorado, alterala dorado, otro alterala, sangre baja dorado, o sea, yo llevo un Kalecgos y un dragón dorado tier 5. Hoy va a ser una noche épica. Hoy va a ser una noche épica. Primera win con carcelero de mi vida. Pero creo que no es un mal pick aquí, ¿vale? Creo que no es un mal pick aquí. ¿Vale? Salvamos, vamos salvando la noche, que oye, que visto lo visto no está mal, y salvando las partidas que no sé. Es que este top 3 es un milagro, ¿eh? Este top 3 empatado con top 4 es un milagro. No es mejor que las rojas. Esta partida no es mejor que las rojas. Todas las partidas son muy parecidas. Todas las partidas son una mierda. Algunas has conseguido top 3, top 4 y has dicho, coño, ¿cómo cojones me colo aquí? Y otras has conseguido top 5, top 6 y has dicho, coño, podrías saco más. Ya está. Pero son partidas que por lo menos no has hecho el top 8. Por lo menos. Y voy a piquear esto para ir ciclando el HP. No es por ese motivo, pero lo voy a piquear. Porque mejor a tempo, ya está. De hecho, congelamos otro 2-1, ¿vale? Para ir ciclando el HP. No es coña, lo voy a dejar congelado. Nada, fuera de coñas. Lo dejo congelado porque sin más, porque si entra triple igual valoro cosas y porque también refresca el hechizo que es lo que al final me interesa para jugar como en el 2. O sea que sin coña lo dejo congelado. No va a ningún la esa congelación en un principio, ¿vale? Pero tampoco voy a subir casi 99%. 100% ya, de hecho. Y aquí esta sí que no se congela que el hechizo este es una mierda para la vuelta. No queda mal esto con esto, pero que no se congela tampoco. Vale, para eso coge esta mera lanza y ganas el ataque. High roll de carcelero. Nos había salido micromomía, ¿eh? Acabamos de desperdiciar una tienda de locos para jugar carcelero. Teníamos la micromomía ahí y le hemos dicho que no a la micromomía y al jinete. Nah. Feísimo, no tenemos ni pute de jugar carcelero, la verdad. Let's go. Veo una medalla en tu futuro. Vale. Veo una medalla que se cae en el 1, hacer curvita curvita udora, curvita ranfán tiene sentido. No sé, igual subí a zona Jif. Qué buena tienda, qué buena tienda esta, qué buena tienda. Muy bien, muy bien, muy bien este top 1 que vamos a hacer con carcelero, Eva solo. Un segundito, pero creo que siempre prefiero este doble a este doble, creo. O sea, por ver a cuál se lo he hecho, claro. Creo que voy por aquí. Y el grito me lo guardo en la mano, ¿vale chicos? El grito me lo guardo en la mano. No, no, no voy a comérmelo porque a veces lo de las invocaciones está bien, ¿vale? El grito me lo guardo en la mano porque es un grito, ¿vale? Por la misión a la vuelta. Me lo guardo un grito en la mano. Por si sale la de jugada gritos, pues ya tengo uno y la de jugada gritos a veces sale con 3, con 4, muy cortita y mira, pues tienes pasado un 75% de la misión. En cualquier caso, no, a veces también he saqueado cartas, ¿no? He saqueado dos, de hecho, si no me equivoco. La tienda fea, ¿eh? Quizás subir comprando hechizo. Hostia, tío, te voy a piquear esto por descarte toda la puta noche. Es que la otra es peor, ¿eh? Es que la de la derecha es peor todavía. Eh, compra 4 esbirros. Si me han puesto aquí, si quieren que me lo coja, me están diciendo más 2, más 2 y gasta 200 oros. 4 de daño por turno y tradea 200 fichos. Oh, vengar 4, te damos un hechizo, compra 4 esbirros. Coño, tío, es que también te digo, lanza 16 hechizos o compra 4 esbirros. ¿Qué pollas es esta, tío? ¿Qué pollas es esto, tío? Pues será compra 4 esbirros, ¿no? ¿Qué va a ser? Es que no hay decisión, no hay capacidad de decisión. O sea, no hay duda. ¿Dónde está la alternativa? ¿Qué cojones es la alternativa? Esto es igual o peor y es mucho más difícil, bueno, mucho más difícil, más difícil de completar. Y esto, muchísimo más difícil de completar la misma mierda. La última es de coña, tío, luego de la última misión. Me parece un bug. Vamos a ir así. Hay que comprar 2. Aquí hay que comprar 2. Vamos a hacerlo así. Y voy a congelar. Seguramente compré 2 en la tienda. Tenía que arrojar las gemas, ¿vale? Pero bueno, estaba pensando, me parecía más relevante lo de congelar o no congelar que lo de las gemas. ¿Vale? Entonces, ahora es comprar otras 2 y ya está hecho. ¿Es worth it comerse el cabeza hueca teniendo en cuenta la misión que llevábamos? Bueno, es dudoso quizá. Qué bueno el empate. Es dudoso. Es dudoso, vale. Está muy bien y puedes llegar a generar triples, pero es dudoso lo de comerse el cabeza hueca. ¿Vale, chicos? O sea, lo de comerse el cabeza hueca, ¿me entendéis? He decidido hacerlo y no me parece mal, pero es dudoso. Y me quedo otro turno a completarla. Sí, sí, ahora vamos subiendo. Me dan encima un buen hechizo para quedarme. ¿Llegó la vuelta doble subida con el hechizo? Y esa es una pregunta y la otra pregunta es ¿cómo ficha este turno? Son dos buenas preguntas que hay que resolver. no como una ficha al final ya. Es un oro por un 5-5. Worsit es un oro por un 5-5 ahora mismo, ¿eh? Y mucho. Ahí, a ver. Estoy contándole el doble WAP. Tengo 10 oros. Vamos a ir así, vamos a ir así, vamos a... Como creo que es más lógico jugar, ¿vale? Va fuerte este. Pero bueno, nuestro objetivo, de hecho, bueno, nuestro objetivo, nuestra misión va bien con que nos mate todo. Así que mira, te quedas con ese lado positivo. Te van a limpiar todo, te dan un pozo que está muy bien. En tier 2 que estamos es, imagino que el mejor, así que mira. Ciclas otros también por aquí, te ciclas otra misión por allá, te pega muy poquito, nada maravilloso. Esto sí que es malo, pero bueno, una buena y una mala. Está bien. Está muy bien, de hecho. El pozo es increíble. Ciclas HP que no se me olvidan esos detalles importantes. Y eliges si subir o no. Subir es un oro. Implica jugar en el 4 a la vuelta, la ha subido. Pero vivir muy desnudo de fichas creo que no compensa. Creo que aquí es mejor reforzar un turno y jugar a sacar oros aquí, a sacar hechidos acá. Aunque sea un poquito lento, aunque sea un pelín lento, creo que aquí compensa jugar lento. Te lo voy a piquear, ¿eh? Te lo voy a piquear. se queda muy bien, jugamos, 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 jugamos. Yo que sé, tío, así que pase por ahí si puede. A mí que me cuentas, quizá no lo tenía... Uy, wow, que lleva un moros a turno 6, claro. Un tío que ha subido rápido. Tiene sentido que lleva un moros a turno 6. Tiene todo el sentido del mundo. Primero. Y si este pega al segundo podemos ir bien. Lo que estamos haciendo es ciclar muchos oros. Al segundo. Qué penita. Entrar ahí al otro podía quedarnos súper bien. Pero bueno, aquí son fichas al final de tier 1, tier 2, todas las que tiene. Imagino que ya está más o menos resuelto todos los problemas del mundo aquí. Diez añitos así, imagino. Let's go. Qué penita porque era uno más aquí, ¿eh? Girito. Ve a ver qué sale. No ha muerto siempre, ¿no? No ha muerto siempre. Uter, macho. Esto sí, coño. ¿A Espíritu Firme o a Nubarak? Que Espíritu Firme es mejor a tempo, pero a Nubarak es mucho mejor a partida. Es a Nubarak, imagino. O sea, juegas a ganar, vas a por top 1 y si no te sale, pues ya está, pero eres carcelero, estás jugando para eso. Espíritu Firme es mucho mejor a tempo, pero es carcelero, es a Nubarak y ya está. Sí, imagino que comerlo está bien, al final es ficha por ficha en cualquier caso. Vale, vamos a ir así. Yo sé, imagino que no tiene ningún tipo de punto malo teniendo en cuenta que no me importa nada venderlo. un poco me importa vender esta ya, ¿eh? Joder, macho, qué velocidad. Que lleva esto, esto, el renacer también. Me saca así de recursos, el cabrón. Y la 13 de, y la 33, 12 escudo divino que le va a quedar de locos contra mi ficha grande. todo lo que matemos, bueno, ya está, esto es suyo, obviamente. Y todo lo que ciclemos tanto aquí como allá, pues mira, tanto en la de vengar como en la otra, pues bueno, es, mira, máximo, entre comillas, y doble pozo, joder, ¿cómo aguanto yo esto, tío? Esto es una mierda. Es que está en tier 3, es el cabrón, pero sube, tío. Está en tier 3 haciendo tripler del 4. Me gana el tío que se queda en tier 3 haciendo tripler del 4 turno 24. ¿Subes conmigo, amigo? Es que yo subo, si tú subes. Es que yo necesito, es que yo si quiero top 1 necesito subir, es que no hay más historia. Pues un turno más así, total, para que nos casquen, pues que nos casquen un turnito más. No van a cascar una, estoy a 7 de vida, ya, tío, me cago en la puta. Es que tampoco, no sé, Brainer 1-4 es lo que me ha salido que era un poquito planteable. Esto lo gridé un turno más, que me has dado, ¿vale? O sea, si vas a por top 1 tendrás que jugarte la top 8. Y a la vuelta vemos, son, uff, es muchísimo hora la vuelta y si me hago un poquito fuerte, 6 oros con 1 más 7. Nada, me la voy a jugar un último turno, ya está, eso es a lo que hemos venido, ¿vale? Un último turno. Y a la vuelta jugamos, no sé, seguramente haya que la vendida a buscar alguna ficha, pero es que los dos roles me han deprimido muchísimo. Me han dejado muy triste. Solo tenemos una ficha, que es esta, el resto es basura. Así que asumimos lo que toque que venga. Si son 7, sería increíble, 8. Bueno, 8 no, ese no era el golpe. Ni ese tampoco. Bueno, ya, ya la he liado, ya con los dos golpes que he metido, la he liado. ¿Puedo pegar al pequeñito? Con el escudo. Son 13, son 13, aquí has tradeado como el culo. Había opción de 7 que era maravillosa, pero no, 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 no es la que has ejecutado, la verdad. El problema es ese, que si estás jugando a carcelero top 1, pues tienes que jugarlo fuerte, no puedes jugarlo como en las otras partidas. Reza porque TC se muere y te lo den, porque ahora mismo te acaban de cascar una que lo flipas. 12, ok. Mira, te dejan el tiro de recuperar madura, no se muere nadie. Yo no puedo hacer otra cosa, no voy a salir a firmar un top 4 si hemos dicho que hemos venido a jugar carcelero y esto. Así que go up, vemos que hay aquí lo primero. Tier S. Esto se va a ir siempre ya por motivos obvios. También vamos a apostar a que ganamos por motivos obvios. 7, 8, que lo voy a pillar por miedo a morir. Cuidado con no comer algo indeseable. Y va, es que este tío se está jugando la muerte conmigo. Bien, y 10, 6 para cerrar, está bien, mismamente. Esto sobra, esto entra, esto se juega, y la que sobra aquí es esta. Yo creo que comer esto está bien, es buena play comer esto. Para que deje uno permanente. Y vamos a cerrar con HP como mandan los cánones con carcelero. Salvando este tonelador, imagino, hay que quitar esto. Muy greedy. La verdad que no lo es. Va a ser así, señores, ¿vale? Va a ser así HP para dar ese último toque de magia a la partida. Esto es que tiene que comer esto siempre. Es que creo que es obligado, entre comillas. Y vemos qué pasa. Entendería morir, ¿vale? Pero al final con carcelero lo tienes que jugar greedy y rezar. Si no, ¿a qué has venido? Si no, a haberte quedado en casa y haber jugado cualquier otra cosa. Tienes opciones de salvarte, que está muy bien. Él va fuerte. Ese trave me gusta mucho. Y hemos encontrado un invoque ahora rápido, que está muy bien. Oye, en principio no te mueres, que está muy bien. Simplemente cumple con eso. ¿Estás dorado o no? Mátale de una vez el Faeris. El Faeris hay que limpiárselo. Me cago en mi puta vida. El Faeris hay que limpiárselo, potercito. No. Faeris. Te va a echar, ¿eh? Como tú sigas tradeando así. Y encima con invocaciones, que invocan más invocaciones. El Faeris ya no se lo mata. Es que tier es, que me echa, que me echa, que me saque el 18. Tier 3. Vale, 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 vale. Me da un poquito de tranquilidad que sea tier 3. No me echa, no me echa, pero vamos, que sufriendo, sufriendo muchísimo. Está bien, se firma. Todo lo que no sea que me saque el 18, se firma. Madre mía, cómo estamos aquí abajo. La Tortoliana tier S, contra el Enzot. Hemos dejado renacer aquí, venga, pues. Uy, perdonad. Esto lo voy a piquear también, este doble, sobre todo por si triple. No, no va a hacerlo dorado, no va a estar fichando. Toma una moneda. Sí, sí, por si triple merece la pena, esto no puedo. Joder, el prelaillo, tío. Es que es winner el prelaillo. Es que repito, te tienes que mojar los putos pies si quieres jugar a ganar. Es que no hay otra. Es que igual si no quisiera jugar a ganar, no lo estaría haciendo así, si quisiera jugar a top 4. Y tengo que plantear al menos el doble prelaillo. Me voy a comer el Anubarak. Sí, voy a piquear el doble prelaillo. Si es que... Si te voy a jugar a ganar, tendrás que intentar ganar. Sé que hay más tiempo otras cosas, pero... Voy a recargar el taunt. Vamos a ir así, chicos. Ay, esto está muy adelante, no me gusta el Rainbox. Uf, uf, y no le juego en torno a área, no he contado con que iba a ser el lobby sin piratas. Uf, eso es bueno. El primer envite salvado. Eso no está mal. De lo malo. No, no, está bien, está bien. O sea, no, de lo malo no, qué cojones, eso está bien. Pero eso sí, no puedo volver a pegar. Si vuelvo a pegar, estoy destrozadísimo. Buenísimo. Nuestro objetivo es que eso no vuelva a pegar, ¿vale? Buenísimo ese también. Si vuelvo a pegar, vale, 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 estoy treando muy bien, eh. Me va a servir. No es justo, cabrón. Bueno, es lo que hay. Ay, se muere solo. Si quieres jugar a top 1, tienes que pasar por aquí. Y salvar a este tío, evidentemente. Una más vamos a darle, ¿vale, chicos? O sea, yo os lo juro, ¿eh? Yo cuando veo jugar a todo, a Jif, a esta gente, cuando pique a héroes como carcelero, como caeltas, como guf, no les sale esta misión, ¿eh? No les sale esta misión. Les sale, eh, cada turno tienes 30 euros en vez de 10, juega dos gritos de batalla. Eso es lo que te sale cuando piqueas esto. Yo estoy jugando otra otra misma misión por descarte, porque no puedo piquear otras dos, que es una misión, meh, pero totalmente meh, que te fuerza a jugar a no muertos, que es lo que estoy intentando para salvar las partidas. Bueno, aquí ni las salvas porque encima tienes que jugar a ganar, pero es que joder. Es que no voy a jugar carcelero para jugar a hacer top 5. Ya para eso he jugado al caeltas o la homo. Es que no quiero jugar el carcelero para intentar lo mismo, es justo el del logro. Es que no puedo jugar, literal, que de 6 partidas, 5 han sido, o 4 han sido esa misión, tío. Y por descarte, por decir, coño, es que esto es una mierda, esto es una mierda, solo puedo piquear esta. Bueno, pues nos conformaremos una vez más. Torin está bien. Mucha chapa y buen héroe. Seguimos. Pero no pues, o sea, es salvar y repito, la misma sensación, a ver, esta con carcelero te la tienes que jugar. Si quieres el top 1 con carcelero, el logro, pues de aquí te toca jugártela y hay un 80% de que si te toca la misión que te ha tocado y eres carcelero, te acabas comiendo lo que te has comido, pero te la tienes que jugar. Ya está, al final te saca el sende pico para casa. Punto. Pero, hostia tío, estas 5 partidas han sido todas a defender, todas a no perder puntos, joder. Dame un héroe, o sea, dame un héroe, dame una partida que sea algo más que un Kalecgos y un Dragón dorado de tier 5, joder. Que es literalmente la mejor partida. Dame una partida con un poco más de chicha. que va a ser esta. Que va a ser esta. Que tiene pinta que va a ser esta. que va a ser esta, va a ser esta. A ver, de proyecto o de inicio suena mejor que otras, o sea, suena mejor, no, suena la que mejor de todas las partidas que has tenido hoy, obviamente. Ahora hay que sostenerse y hacer cositas, pero suena bien. Vale, subiremos, vale, vamos a ver qué tal el Thorin. Vamos a ver si conseguimos algo chulo. Está bien, o sea, es un buen proyecto de partida, una buena idea. No hay Rilak, vale, por así ser quejica, pero igualmente esto es muy bueno por sí mismo como con el último aliento, vale, o sea, tampoco ibas a coger el Morgel, creo que después del nerfeo ni de coña, después del nerfeo al hechizo de Murlocs de hoy y el otro, no me acuerdo cuál era, el elemental, creo que era que muy malido. Así que tampoco había mucho debate de la ficha, era esta y ya está. Ok, 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 tenemos curva, le voy a tirar esto para que sepa que me las voy a quedar en mano, descuadrar oros con este héroe es terrible porque te requiere gastarlos, así que esto no se puede valorar nunca con Thorin, ok, ok, vale, no le voy a tirar más fichas, vale, lo vamos a dejar así en principio ese empate, no voy a subir ya porque no me queda tiempo ha subido que sea final de turno y ya había decidido quedarme, si no quizá hubiese valorado subir, vale, si hubiese visto su manita, pero bueno, y nos quedamos así, podrías guardar la doble gota y haber tirado esto según lo que veas y si te va a tocar jugar un esbirro, un hechizo, ok, él entenderá que pues eso, que por lo menos no le castigamos, así que en ese sentido imagino que estará contento, intentamos ser fieles a la manita, 5-3 se viene, uff, y muy probablemente se viene también el engrenóptero, joder, está mejor, está mejor, está mejor, y hacer todo campeones sanguinas, imagino que no es la play mejor del mundo, no está mal el gemelo tampoco, es que el gemelo no está mal para llenar de gemas una ficha y hacer que se duplique, hay áreas en el lobby, ojo que el gemelo no está mal, es más fácil de completar, yo creo que es el gemelo de hecho, buffas gemas, las pones todas en un área y doble área, que mueran 12 virus amistosos, ok, eso me será fácil de conseguir, eso no es un problema para mí, yo voy a pillar al engrenóptero y le voy a poner el ataque, así mismo, ¿son amistosos o son rivales amistosos? se voy a poner al chancho que probablemente se quede por ahora y con la misión es el que mejor va seguramente, se voy a poner al chancho, vamos a apostar todo al cochino, vale chicos, bueno, hay que adelantar este un poquito para que pierda el escudo también, imagino, bien, o sea, curioso, curioso, repito, no estaba muy alto el listón, vale, pero la partida que mejor empieza la noche, repito, no estaba muy alto, no estaba muy alto, buen trade, ya con ese trade yo creo que efectivamente lo he asegurado que no sirve el empate aquí, de hecho, nos viene muy bien que nos mate todas, si me tocase una convocación podría intentar completarla, bueno, no creo que sea worth it aquí que arma completar, ahora mismo los chanchos vuelven a estar en tier 3, así que, sin mucha historia, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer ficha gorda que tengamos en cuenta el tema del... y guardo una gema, y guardo una gema siempre, es que a la vuelta hay gemelo y que el gemelo entre con gema, bueno, a la vuelta no hay gemelo, qué cojones, bueno, da igual, es que, yo qué sé, que me van a ir bien a la vuelta la gema y este turno voy a decir que hay bastante con lo que hay, no lo sé, ¿y esto cuánto? falta 37, estos son 4 turnos, 6, 7, no, 3 turnos tienen que ser, lo siguiente sería que fuesen 3 turnos, ¿vale? Abrimos con con bampercillo, ¿vale? y esto he buffado, no sé si es bueno o malo, pero es lo que es y lo que es es, ¿vale? Imagino que no es muy malo que esto se bufe, también podrías jugar a gemelo a esta para que se ciclen dos veces con el último aliento, o sea, pasarle todo aquí y hacer que esto sea el gordo hasta que estés en una situación mala, veremos, hay alternativas, oye, que está de puta madre, hay plays distintas, se celebra, vale, ya tienes completa la misión al turno siguiente, o sea, te queda un turno más sin gemelo, la vuelta tienes gemelo siempre, joder, qué buena tienda para Thorin, coño, vamos a empezar for here, mira gratis, estoy por comprar piratilla y subir y jugar en el 4, que tampoco me gusta chanchos en el 4 ahora mismo, sí, yo creo que es 4, ¿eh? ya, pero bueno, ahí ya podría ponerle town o cositas así, vamos a hacer 4, vamos a hacer 4, vamos a hacer 4, 24, que en 2 turnos debería estar completado siempre, 12 por turno es entre comillas fácil, y esto que este turno se completa siempre, ¿me la guardo por si a la vuelta no encuentro gema? mira tío, si a la vuelta no encuentro gema ya lloraré yo en algún sitio, ¿vale? ya me culparéis y diré yo que soy el peor jugador de bategras del mundo, pero confío en a la vuelta encontrar, es que una gema la compro, no sé, un 3-1, es que tengo que ciclarlos también con la compra-venta, 24, 2 turnos, siempre lo digo, ¿vale? con Thorin, turno 8 hay que tener esto sacado, si no lo tenéis turno 8 hay que desarrollarlo en la economía, hay que tenerlo sacado siempre, turno 8, hay que comprar luego de esas cosas para apoyar un poquito y ya está, a veces con mucha suerte puedes sacarlo hasta turno 7, pero eso ya es con mucha suerte, pero por ejemplo aquí el espía han sido tres oros que nos hemos bajado de gratis que nos ha venido de locos, hay que entrar a esas mierdas con el Thorin y ser optimista en que salgan, coño, oh coño la misión digo, ¿por qué este tío tiene eso? como me salga un murozón en un lobby sin dragones en tier 4 sería increíble, que bien haberle snipeado, ya está, ya hemos hecho otra desbuenos, ya que me pegue lo que me tenga que pegar, yo le snipeo a Moira era mi trade, ya está, maravilloso, qué miedo la Moira que tiene este tío a turno 6, esta misión también son cositas, Moira a turno 6, tío, macho, qué barbaridad, ya, aquí hay que ciclar, el red lo voy a pillar de hecho, Perry, 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 le vamos a piernas, voy a pensar de la voy a pasar de la pelea ahí con dolor joder y lo de la gema, ojito, que lo dije y no me está viniendo vamos a ver si es suerte recupera esa economía tío, es sacar una gema es que no quiero esto ¿cuánto me faltaría? sacar una gema, poner una y dejar la otra en mano, vale, gracias y la otra en mano para que la descarte este, tiene sentido, creo creo y solo creo no sé si podría haber dejado bueno, da igual, no lo sé no lo sé, creo que no sé si servía vale, vale, perfecto, maravilloso o sea, vemos cómo esperamos ir vale fuertotes, eh, fuertotes para el turno 7 en el que estamos esta vez no vamos bien, no vamos fuertotes son malos escudos y se trae también en malo te gana, te gana, te gana vale, te empata, te empata estamos haciendo una liada están bien los últimos golpes casi llegábamos este turno, eh habiendo forzado un poquito un poquito había que haber forzado para llegar uff te marcas un 6 cochino se juega muy como en el 4 pero hay cositas también en el 6 hombre, pues igual si, por cierto esta es la que se cicla ahora mismo pues si haces el triple se cicla la otra es un poquito estúpido subir es que las fichas buenas están aquí voy a hacer un 5 me da pena porque el triple prefiero el 6 pero es que luego jugar en el 5 me condena no me gusta hay dos likes con cochino juega en el 5 voy a hacer voy a hacer triple el 5 tampoco me gusta mucho salvo que salga un brano o algo así y vamos a pillar al aporreador por descarte sin ser una locura a ganar esta lo intentaremos muchas gracias al mandrerillo tío eh, porque se está bufando el de la mano ah no, se ha soltado ¿no? necesito generadores de gemas ¿vale? mira, esto está bien así puedo dejar un turno más el escudito divino es súper bueno el cochinito de escudito divino esto es muy meh que piquear el hechizo para la vuelta puede que se descarte ¿vale? pero puede que no a la vuelta seguimos con nuestra ruta ¿vale chicos? a la vuelta jugamos eh puf 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 esto algo genera algo genera pero no no es suficiente 2 gemas por turno no es suficiente ¿no? o sea estamos de acuerdo en que no es suficiente 2 gemas por turno hay que ciclar más hay que hacer cositas pero bueno la partida va bien ¿dónde es esta? qué bien qué bien que se muera aunque le peguemos menos lo preferimos estar escalando la gema más uno más uno ahora mismo se nota muchísimo unas 3 más 5 ya el área la ha pillado el área la pillo siempre este área esto también lo voy a activar este turno y tengo para pasarle gemas el área la pillo pero vamos que si la pillo el 3 5 de cierre pocho yo creo esto se puede ir yendo no se puede ir yendo que no sé qué pinta aquí eh podemos pasar gemas aquí luego de aquí a acá es verdad el grito será el 7 mejor cierto gracias chavales voy a esperar igualmente por si tengo el activador de grito pero sí sí claro que será el 7 sí el habanderado le voy a decir que no en un primer rol esto le voy a decir que sí sea el rol que sea me mi escala está en la gema no en los hechizos bueno aquí poder gritos chulos de que escalen gemas basura tacita yo diría que el otro escudo te lo quedas en mano que no es tan bueno en mesa por ahora igual que igualquito es este no has pasado el corte chau chau lena ак Voy a dejarlo así, ¿vale? No sé si es... Ay, esto lo quería el juego a mierda. Eso lo quería el juego a mierda. No es grave, ¿vale? Pero bueno. Creo que el área ya la saco doble, ¿no? Dios, porque él lleva doble área también. Sí. ¡Ah! Está muy bien eso. Odio el band 2 este y lo odiaré. Me cago en mi puta vida. Siempre me la lía. Tengo que poner taunt aquí. Por ir viendo prioridades, ¿eh? Poner taunt aquí es una mega prioridad. Qué bien, gracias. Poner taunt ahí es una super, hiper, mega prioridad. Hay que ir viendo la partida poquito a poquito. ¿Va bien? Esta partida es de top 1, ¿eh? O sea, esta partida no sacar top 1. Igual que en otras no he tenido recursos, aquí sí que los tengo. Si no top 1, top 2, tío. Ok. No es muy grave. O sea, al final una gema es un 5-7. Dos oros vale una gema. Bueno, por ahí andará. Deja de crecer, cabrón. Yo creo que comprar dobles platuples como plan ganador puede no estar mal. Es rarete este. La verdad es que esta ficha a mí no me termina de gustar aquí. Taunt. Lo visualizo, chicos. Taunt es clave. Lo hemos comentado antes que se podía hacerlo de buffar este. Pero bueno, es que vas a buffar siempre este. Es algo, cosa rara. Cochino de cierre. El problema es que tienes que vender dos. No está mal igualmente, ¿eh? Son tres gemas que pone contando lo que pone aquí. Ah, esto se puede ir a la mierda los dos, en verdad. Congelo. Congelo y grideo cositas, ¿eh? Yo creo que sale worth it, ¿no? Gridear. Tengo algo de dudas. Tengo algo de dudas, pero yo creo que aquí sale worth it el grideo, el grideo, el hechizo este me refiero. Tenía que haber jugado antes de entrar con el jabanderado o las gemas, disculpad. Y este triple hay que sacarlo ya, ¿vale? Llevo la puerta de puntos y vas ganando. Puff, 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 puff. Vale, se duplica este, es lo que hay. El es el que vamos a poner entre las gemas, esta que no se la pasemos a otra. Es que está duplicando las gemas que generamos. Bueno, que generamos, que ponemos. No puedo ponérselas a Manolo porque sí. Vamos súper fuertes este game, ¿eh? Este es el game que sí que ha salido cara. Bueno, haría darle renacer también al grande, pero creo que no puedo darle renacer. Vamos a ver que lo tenemos. Este hay que cogerle y no soltarle, ¿eh? Darle durísimo este game. Me... Ya, bueno, y el cierre, pues ya está. Ya, perdón, es. No es lo que digo, generación de gemas corta, ¿eh? Corta, la realidad es que corta. Este triple es súper importante sacarlo. Y esta es a ver si la limpiamos, le quitamos las gemas con el hechizo, ¿vale? El triple es súper hiper clave sacarlo ya, ¿vale? Lo del tema del triple este es que es el doble de gemas las que se activan, ¿vale? Yo quitaría el 22-16 y pondría al que las duplica. Quitaría al 22-16. A este. O sea, y pondrías a este. Pero es que esto por ahora no... Y te puedes llegar a bloquear la mesa. Es que esto sin triple no funciona bien. O sea, a mí no me gusta por eso. Y porque te puedes bloquear la mesa y luego a ver de qué te vas y todo eso. No sé. No sé, es viable. Es viable hacerlo, pero tampoco todo claro que sea play. No vamos muy fuerte, ¿eh? Este turno ha sido casi pasivo. Bueno, este turno ha ciclado gemas. ¿Qué cojones? Pasivo no ha sido. Lo que pasa es que ciclar gemas, pues no genera gemas. Cicla gemas que está muy bien para el futuro, pero justo para este turno bastante bien. También va gemas. ¿Cuánta gente tiene Moira aún tier 6 esta partida? Me cago en mi puta vida. ¿Este era el que lo tenía antes? Es que no me suena que fuera este. Yo he visto otra. Este también tenía Moira. Yo tenía Moira turno 6. Moira turno 6, tío. Es que es una salvajada Moira turno 6, tío. No tienes ni Bran turno 6 porque cojones tiene Moira turno 6. Y este también va con Moira. O sea, esta es la partida que mejor vamos. Pero es que la gente no afloja ni un poquito, eh. Doble Moira, tío. En el lobby uno de ellos turno 6 la tenía. Y el otro le vamos ganando, pero macho. Es una puta Moira, eh. Que es una salvajada, eso. Yo esto lo voy a piquear. Tarde o temprano vendrá bien. Sé que ahora mismo es una mierda. ¿Cuánto es? ¿Merece la pena dos solos por un 9-13 de buffo que se duplica? Ay, sí, tengo... Buah, pero es que yo no sirve por aguantar las cintras en esto. Tengo dudas de si merece la pena. Sé que el de dos sí. Pero este suena, salvo que juegue esto. Y mi idea no es jugar esto por esto, obviamente. Es girito. Te lo quedas en mano. Ah, venga, nos lo vamos a quedar en mano a 32 de vida. Ah, esto no lo puedo congelar. Las fichas que quitamos siempre son jabanderado y esta. Pasando sus gemas a otros si es posible antes de quitarlas. Vale, que para pasar las gemas, pues claro, necesitamos que toque el pasaje más, que es otra de las cosas que esperábamos. El triple este, el pasaje más. Generación de gemas, ya complicado. Es que lo que hay, hay, hay lo que hay ahora mismo, ¿eh? Ya, tío, me están humillando, ¿eh? Me están humillando. Yo tan feliz con mi Thorin y va todo el mundo más chetao que yo. Sí, faltan dos cositas. A ver, lo importante lo tenemos porque lo importante no lo ha dado el HP, por así decir. Esto está muy bien para el turno que salga la activación aquí. Pero es que es evidente de tirarlo por esto, ¿no? Y este triple es clave. El aporreador de bongos ahí está dando los gemas. Es nuestro generador. Que no penséis que me gusta mucho, pero es el que toca. Uff. Voy a doble área, me llevas. Igualmente somos favoritos, pero este tío no va mal, ¿eh? Ok. Por suerte el town no nos hace mucho daño, ese bicho que no juega sobre ese town. Tengo bastante culo porque mi gemas pone en culo. Madre mía, ostras. Está bien. No le echamos, pero... No sacamos el 50, pero dame el 84 y no te voy a potestar el 50. Está bien. Que se muera uno. Venga. Top save. Cerrar el gap del muerto y que ninguno de los dos bajos se enfrente al muerto. Por triple. Si es que ya por triple tengo cartas, joder. Ya, ya, ya. Sí, esta gracia ya me la sé yo. Pues creo que aquí sí que vamos a subir y vamos a ir a por un 6, ¿eh? Creo que aquí sí toca. Mientras también el cambio de HP, que nos vendría bien, por decir otra cosita. Creo que aquí clavasoros bien. Aquí sí que es lo que toca. Ya sacas el triple que te estaba atascando. El gordo, el gordo, el gordo ahora es mucho más gordo. Y lanzomántico me gusta, ¿eh? Lanzomántico este. Cargarme jabanderado por lazomático. Tampoco es el punto, creo. No, al menos ahora, para un cierre que necesites, te viene bien, ya está. No te calientes. Sí, transferir gemas sigue siendo prioridad, estoy de acuerdo. Vamos viendo, ¿vale? Vamos viendo. A ver, quitarte el jabanderado. Tampoco pido tantas gemas el jabanderado, ¿vale? Esta ficha turno 13 es una vergüenza, entre comillas. Sin querer yo decir cosas malas al pobre jabanderado, ¿vale? Pero bueno, la idea sí es hacer el mega área y con eso ya jugar, pero... La idea es la idea, pero es complicado que salga. Aquí sí que pillo un poquito de fuego el jabanderado, pero bueno. No va mal, tampoco va loco. También con bigotes. El poder de... De los bigotillos. Vale, pues va a ser... Va a ser... Darle 15 prácticamente, ¿no? Según el tracker. Solo tiene una ficha ya. No te esfuerces entrar de arma al Harry Potter. Está bien los 15 de estos. Puf, 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 puf. Sí, el triple lo hemos mierdeado, entre comillas. Sé que un Charlie era muy bueno y hemos sacado esto. No lo hemos comentado. Tampoco estaba mal el otro tier 6, el Moetheer. Esto es tardísimo. Obviamente. Y la verdad que para estar al 5 sí que me dan ganas de subir. Al 6, pero bueno, me quedaría un pelín en el 5. Perdona. Ah, por un orillo. Sí, cuela, cuela. Vamos a echarse la de este que nunca nos lo dan. ¡Guau! Muy bien. Por un orillo muy bien. Te lo voy a comprar hasta por 2. ¿Pillas el doble bongos? Hostias. La de pillar el doble bongos me parece planteable. Hombre, habría que quitar el jabanderado. Pero es que pone el doble de gemas que un jabanderado, ¿eh? Esta ficha, en verdad... Te lo pillas a mano. Ah, igual te lo pillas a mano y ya está, ¿eh? Igual te lo pillas a mano y ya está. Y te quedas con el por si te sale triple, que ahora mismo es de tus mejores fichas. No va mal, ¿eh? No va mal, no. Vale, me lo voy a pillar a mano. Me lo voy a pillar a mano el doble bongos. La realidad es que aquí no va mal. Y es una ficha que estoy casi seguro de que nadie está jugando. Así que si entra triple... O sea, que no nos la van a quitar para el triple. No sé si me explico. Vale, que no le voy a pillar alguno. Siempre está bien. Turno 14. Lo vi lentísimo, ¿no? O sea, turno 14, seis tíos vivos. Hostia, es muy lento. Vale, no vamos mal. Vamos metiendo buenos buffos con las gemas. Pero vamos lentos. O sea, lo vi va lento de cojones. Turno 14, hay partidas que ya se han acabado. Los dos de Moira siguen vivos. Miedo en mi corazoncito. Alguno de estos se habrá cruzado con los de Moira y conmigo. Y habrá dicho, ¿qué cojones todo el mundo con tier 7s? ¿Por qué soy tan pringao? Yo lo diría, ¿eh? Es que mirad cómo van. Claro que van. Y aún así soy favorito. Pero si es que está todo el mundo aquí como loco. Este tío lleva siete pintoras. Siete pintoras. Siete pintoras. Con el poder de lo de Illidan. Que puede ser lo menos highroller de la historia en cuanto a conseguir fichas. Aporta menos uno. Y el tío va con siete pintoras. Es muy cabrón. Evidentemente es un misión, ¿no? Evidentemente. Pero hostia. Esto se piquea en este momento por dar uno esa luz más. Yo empiezo a verlo ya dudoso. A ver, tengo esto. Venga, lo voy a piquear y si no a malas tiro eso ya este turno y a tomarlo por culo. No voy a apostar, no. Demasiado miedo. Buen cierre. Aquí va a salir la de pasar gemas. Cuesta uno, pero pago dos por ella sin ningún tipo de problemas. Mira, el cambio de HP está mal. Hay alguno que puede servir, pero poquita cosa. Soy Illidan. Soy Illidan. Ahora colocaré. Acabo de reírme de Illidan. Y dos segundos después he piqueado el HP. Ay, qué bien esto. Imagino que todavía estamos a tiempo de buffar aquí. La gema da mucho. Si quedase hemos cuatro, igual valoraban sacar la gema directamente, pero bueno. Como quedamos cinco, voy a seguir buffando aquí. No olvides reclutar campeones. Vamos a hacerlo así. No puedes congelar un Titus turno 47. No puedes hacerlo. No puedo congelar un Titus turno 47. Lo siento. Vale, o sea, no por esto. No puedo hacerlo, ¿vale? Esto estaba muy bien en curva, pero ya está, ¿vale? No lo de los gritos. ¿Qué pasó con lo de los gritos? ¿Me comía algo? Si me lo comí, no me enteré, ¿eh? En mi cabeza lo he hecho bien, pero igual no lo he hecho bien. Hasta otro tío que se muere. Joder. Y eso que le haría fue esquinera teniendo cuatro towns, el cabrón. Ah, coño, es verdad, que ataco primero. Ataco primero. Ya, siempre me como cosas. Se me había olvidado lo que atacaba primero, ¿vale? Ah, y perdió el hechizo del panda. Puede ser, puede ser cierto. Lo vi tarde, ¿no? En la tienda. Puede ser. Ah, no muy relevante, pero sí. Era jugar fino, coño. 15-21 las gemas. Muy bien. Sólido, ¿eh? Sólido esto ahora mismo. No sé si va a dar para ganar, pero ahí estamos, ¿eh? Ay, qué bien. Con esto me cargo siempre el jabanderado y meto este, ¿eh? Iba a decir, voy a esperar por si un triple jabanderado o algo así. No, no, no. Al doble no le entro. Es que no tengo hueco. Es que me puedo llegar a cargar el jabanderado, puedo llegar a meter esto. Oye, me cargo estos dos. Y cierro con un turnito con Dracari. A 32 de vida. Esto es una mierda. Es un área 400-600. Va, Murlocs, me puedo ganar, pero bueno, es un área 400-600. Yo qué sé, tío. Ya, los toreros dan miedito. Pero bueno, lleva 6 Murlocs, no le voy a jugar a toreros. Voy a ponerlo así de colocación, ¿vale? Teniendo en cuenta ahora sí que sí el HP. Veremos. Veremos, ¿vale? Ay. No, no, sí. Ay, no, no, no. Ponquillo. El veneno se está bien, el veneno este está bien. Doble área, ¿eh? Me tiene que poder con doble área el cabrón este. Vale. Sí, una gemilla, está bien, es lo que hay. Podía haberla salvado, ¿eh? Lo que pasa es que estaba ya pensando yo en el poder de Ero aquí. Ya me he empanado. Pero podía y debía haberla salvado. ¿Le llegamos? Tengo dudas, ¿eh? Sí, sí, le llegamos. Consistentes. ¿No le echamos? Uy, que sí le echamos. No, no le echamos. Por poquito, ¿eh? Dos de vida. Hay que tener cuidado que este no supere a este. Ah, mira, pues esto ya me da tranquilidad por si eso pasara. Voy a subir, ¿eh? También por Charlie, obviamente. Charlie con esto es muy bueno. Madre mía, cómo se han puesto estos en un segundo. Eh. Qué bien que se lo dé al pirata. Es que le puede adelantar, ¿eh? Es grito por si da alguna gemilla o algo. Es que más cuatro, más cuatro de mis hervirros es una mierda. Es que la verdad es que más cuatro, más cuatro de mis hervirros es una mierda. Si hubiese salido algo que te dé una gema, está bien. Si no, pues te jodes. Evidentemente esto también es una mierda. Increíble bufo. Fairis. Fairis pone caritas. Esto ya es tarde, creo, para jugar en torno a ello también. Así que voy a clavarlos llevándome la pirata a mano. Bueno, vamos a gastar todas las gemas que podamos. Para que no nos pase lo de antes y ahora a ver si recoloco. Contra java spines. Quinientos. Seiscientos. Va a ser así, ¿vale? Creo que entra todo. Creo que me cabe toda. Lo dejamos estar. No sé. Así, quizá. No sé. Me da un poquito de dudas. Así. Vale, me da un poquito de dudas. No me consta que lleve área, pero puedo llevarla, ¿vale? Puedo la meter a este turno. Madre mía, lo que están escalando los bandos. Eso sé. Qué barbaridad. Las áreas evidentemente son nuestra mejor... Buf, cómo va. Aún así le gano, ¿eh? Aún así le gano. Porque la gente va loquísima este lobby, ¿eh? Casi todo el mundo a cochino. Pero vamos. A mí me parece que va loquísimos. Yo qué sé. Y es Illidan también. Illidan contra Illidan. Esto no sé si lo había visto alguna vez en mi vida. Illidan contra Illidan. No sé si yo mismo había jugado esto alguna vez en mi vida. Illidan contra Illidan. Qué fantasía. ¿Se puede morir? No se muere, ¿eh? No se muere, no se muere. Ah, sí, se muere, sí, se muere. Subí, subí, subí. Importantísimo, ¿eh? Porque este tío no va mal, aunque tengamos un 70 y pico. No sé. Y quedan los de las dos moiras, que son los graciosos de turno. Esto. Esto es muy bueno, ¿no? O sea, estamos todos de acuerdo, aunque aquí esto es muy bueno. Voy a buscarlo antes en el panda, seguramente. Me quito un par de gemas por presión en la mano. Aunque ya sé que tengo hueco, pero bueno. Claro, al que se duplique. Y ahora hay que cuidar todavía más al pirata para que se siga duplicando. Tunerador puede ser una buena tech, llega el momento. Sí, sí, sí. Esto es mejor que Charlie, que todo. 7-7-4, 6-5-3. Igual llega el momento. Tenemos que poner escudo al piratilla, ¿eh? Oye, el triple del band 2, cuidado, ¿eh? El triple del band 2. Ay, pero tengo que pasarle gemas otra vez. Si lo tengo todo medido. Creo que estoy cómodo atacando primero. Creo que no. No sé, me lo podría llevar a mano por si en el futuro, pero... Puedo crear otra área más, pero no. Lo que me interesa es que esta esté bien, que son dos ya. ¿A mano? No, es que no lo veo. Voy cómodo así. Sí, el poder de héroe de Illidan. Oye, te puede llegar a tocar algo mejor, pero... También te pueden dar una putísima mierda. Voy a congelar. Qué bien, ha pillado los dos primeros. Creo que no va a hacer falta que pase gemas este turno. No, este turno no hace falta. Eh, claro, ¿qué pasa? Que a la vuelta hago el triple, que lo voy a hacer siempre. El tema es que tendré que pasar las gemas ahora sí de aquí a aquí para que el que se vuelva a invocarse sea el pirata, ¿vale? No estaba malo el área, ¿eh? Lo que pasa es que estoy muy cómodo con las fichas que tengo y para qué entro tendría que quitar una. O sea, y a 32 de vida voy comodísimo con la Dracari y tal. Claro, ahora que tengo el triple, pues habría hueco. Pero a la vida que estoy, y sin que nadie me demuestre lo contrario, yo voy súper cómodo con... Con el tema de la Dracari. Es que al final es más escalado, ¿vale? Es lo que más... ¿Qué criterio sigue que se invoque en el pirata? El que más salud tenga tiene que ser. O sea, me invoca el de más salud. Entonces, si en algún momento otro le pasa, que es lo que tengo que tener cuidado, se puede invocar otro, claro, que es lo que no quiero. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro el bigotíos aquí! Eh... Como voy a pasar gemas, voy a empezar perfectamente aquí. Me va casi mejor que se queden en esa. Vale, así que voy a empezar así, pensando por qué voy a pasar gemas. La tengo en mano. Qué gusto tenerla en mano. Esto no se piquea nunca. Esto se piquea siempre, diría. No os preocupéis por qué haya pasado, porque, repito, al bondós este lo voy a dejar seco. Pero sí, un huequillo se me queda. Me habría que pensar en algún cierre. Es que dos gemas es mucho, ¿eh? Cierra en principio es el que venga aquí, ¿vale? ¡Uuuh! El grito aquí está muy bien. Tiene sinergia también con la Dracari, pero es mantida. Es mantida. Aquí, si te faltaba un cierre, mantida está, de locos. Y vamos a colocar así. Así, no. Es que el abre con veneno. Vamos a hacerlo así. ¿La goma es grande todavía? Buah, me la voy a sacar. Igual la acabo pagando por esto, eh. Pero esto es gusto personal. Vale, esto es full rollo personal. Ahora recoloco un poquito mejor. Full rollo personal, ¿vale? Lo de sacarme ese área. Sé que contra Murlocs puede estar mal, ¿vale? Pero... Ay, ¿dónde he puesto la última gema? Si la he puesto... No, no la he puesto aquí. No, no tenía más gemas. Ah, no sé qué he hecho. Da igual, está bien, ¿vale? Justo es gusto personal, ¿vale? Sacar un área 3000-3000. Ya está, no tiene más. Es gusto personal y título de YouTube, punto. ¿Es malo para ganar? Posiblemente, ¿vale? Posiblemente es malo para ganar porque él va con venenos y tal y ahora igual ya no le llego con las otras. Pero bueno, me gusta también a veces que el rival me lo demuestre. Tengo 32 de vida. Jugamos y si hay que perder, se pierde. Pero oye, vamos a hacerlo un poquito juguetona. Un poquito, ¿eh? Tampoco digamos muy juguetona que esto tampoco es que hayamos dado mucha vida. De hecho, va a ser GG. Joder, lo que cuesta un Wilgris, señores. Tienes que hacer un área 3000-3000 para sacar un Wilgris, ¿o qué pasa? Y que se invoque dos veces, ¿eh? Doble área 3000-3000. ¡Woo! Ah, bien. Salvamos la noche, entre comillas. Salvamos al menos la última partida que... Tuvimos que gridear ese carcelero. Tuvimos que... Amurlocks, ¿eh? Ganamos Amurlocks con esto. Que Amurlocks era lo más... Sí, ha sido a gusto. Ha sido a gusto reencontrarse un poquito con el juego. Pero ha hecho falta mucho y aún así veías a los rivales. No iban nada mal. Ha hecho falta mucho y no iban nada mal, ¿eh? Comparto pantalla para la apertura de sobre para cerrar el stream. Michael Owen. Es el cromo que quiero hoy. Michael Owen. ¿Vale? Lo tengo clarísimo. Hasta aquí, Michael Owen. Seis, siete sobres. Lo he comentado antes. Y luego iremos... A por cositas. Cuando acabemos los sobres, ¿vale? Suso. No es Michael Owen, pero se le parece. David Soria. Preciosa provincia. Greenwood. En español, Parque Verde. Eh, Greenwood de colorines, ¿eh? Muy chulo este Greenwood. Mendy. Este es el hijo de Mendieta. Larín. Que te la mete hasta la Larín. Y Catena, que a Catena ya le tengo tres veces. ¿Vale? Pero bueno, está bien. Oye, me ha tocado Mendy, que está muy bien. Y... Oye, un diamante y un guantes de oro. Como son Greenwood y la visoria. El del Getafe. Si hay alguien del Getafe aquí, que no creo porque no hay mucha gente del Getafe. Pero si hay alguien del Getafe, pues... Oye, pues... Se lo dedico los dos del Getafe. Este Parque Verde y la visoria, ¿vale? Entonces... Hasta aquí, chicos. Lo dejamos por aquí hoy. Eh... Por si alguien no lo sabe, lo he contado antes. Que me preguntasteis los sobres. Bueno, que me preguntasteis. Que me acabéis de preguntar los sobres. Me quedan cinco. Después de abrir este. Cinco sobres. Y he encargado ya. Para llegar a este viernes o este lunes. Después de atracar a dos ancianas esta mañana por la calle. Una caja del Señor de los Anillos. Edición coleccionista valorada. O que me ha costado 400 pavos. 12 sobres. 400 pavos. Que iremos abriendo. Pues iremos poniendo metas. Para abrirlos. ¿Vale? Porque si no me vuelvo loco. O sea, si hacemos apertura cada día. Me vuelvo loco. Pero...